Seguimos repasando la saga Resident Evil, que ya nos quedan poquitos, y hoy le toca a Revelations 2. Pues eso, en principio, como veníamos siguiendo toda la serie anteriormente, en el vídeo que hicimos el último, que fue el de Resident Evil 0, si no recuerdo mal, dijimos que íbamos a hablar de los spin-offs en el siguiente. Pero, pues mira, no nos están pidiendo allí mucho en los comentarios el Revelations 2, y claro, he caído yo la cuenta, digo, si hemos ido haciendo todos los principales, empezamos cuando reeditaron el 4, 5 y el 6, pero también hablamos del 7 cuando salió evidentemente, y luego nos fuimos para atrás, 1, 2, 3, 4, code y 0. Entonces digo, bueno, pues mejor antes de hablar de los spin-offs, vamos con el último principal que nos queda, ¿no? Sí, que es el Revelations 2. Así dejamos esos otros Resident Evil como cierre. Ahora paso a la saga. Pero antes de meternos en materia, yo creo que As tiene cosas que decir. Sí, tengo cosas que decir. Me habéis preguntado que cuándo voy a subir el especial de 10.000 suscriptores. Paciencia, estoy esperando todavía que me enviéis más vídeos, saludos, audios de saludos y más preguntas por escrito para poder hacerlo. Así que, por favor, mandad más cosas, porque habéis mandado muchas, pero sobre todo vídeos quiero que mandéis más, porque mi idea era montar vuestros vídeos y vuestros audios y no me habéis mandado muchos vídeos y audios. Así que, eso, por favor, mandadme vídeos y audios y preguntas y eso también se agrada. Pero ahí está la cosa. Probablemente, me mandéis o no me mandéis, probablemente lo montáis y lo suba seguramente la semana que viene o la otra. No lo tengo muy claro, pero por ahí, por ahí. Así que, bueno, que estéis tranquilos, que no es que no se vaya a hacer, pero estoy haciéndolo un poquito a mi ritmo. Hay que hacerlo bien. Ahí está. Bueno, ¿alguna cosa más? No, creo que no. Hay que decir que en este Resident tú no estarás tan calla como en otros, ¿no? No, este lo jugó contigo y está bien. Se lo pasó ella conmigo, como el cooperativo es local. Pues se lo pasó ella y, bueno, pues iré dando sus impresiones. Su plano original era ponerse a jugar la Switch, mientras yo soltaba aquí la chapa, pero el ventilador de la Switch se oye demasiado en la cámara, ¿verdad? Sí, nunca me había dado cuenta de eso, porque siempre es juego con sólido y con sólido no se escucha, en absoluto. Pero cuando pones la consola en silencio, se oye el ventilador, cosa que me ha sorprendido, porque nunca había visto una portátil con ventilador. Pues se oye el... Pero mola. Eso porque es potente. De fondo y se graba en la cámara. Este tipo de ruidos y luego, claro, luego los comentarios, ¿qué es el sonido ese en el fondo? Pues sería la Switch. Así que la he tenido que apagar. Te van a tener que tragar mi charla. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien. Que también hay quien dice, ¡ay, el ruido del relojito! Eso es la cámara. No sé por qué mete ese ruido extraño. No, entiendo. Primero he investigado cómo hacerlo, pero no hay ninguna manera de desactivar. La cámara de por sí produce una especie de sonido en plan... La cámara antigua, no sabemos por qué. Pues una cámara de ahora, no creéis que estamos ahí con la moviola y eso. Pero por alguna razón produce ese sonido y se graba. Y además es en todas, porque cuando grabo en el pueblo, grabo con otra cámara del mismo modelo que tiene mi hermano... Y ya me lo hace. No creo que sea algo en plan nostalgia como cuando hoy haces una foto con el móvil y suena el obturador de las antiguas. No sé. Quiero pensar que no es eso. Pero vamos, sería bastante lamentable. No sé. Supongo que será alguna cosa técnica que no comprendemos. También tenemos otro reloj ahí, que también puede ser que se oiga. El de que le compramos a Mariano, de Sega. Sí, pero es un reloj normal, no creo que se oiga. Si os oiréis un tic-tac lejano. Pues bueno. Vamos entrando ya en materia, ¿no? Con el Revelations 2. Que hay bastantes cosas de contar. No tengo todas las versiones. Pero bueno, aquí tengo. Vamos a enseñar primero. El de Play 3, que fue el primero que compré. Ahora hablaremos de cómo se lanzó el juego, que tiene su miga. El de Play 4. Fue de los primeros juegos que compré de la consola, porque di ya el salto. Por así decirlo. Y también tengo aquí el de Vita. Físico. Que como veis está todavía precintado. Porque no tengo Vita propia. Tengo que usar la de As. Entonces. Pues bueno. ¿Para qué lo voy a andar abriendo ahora? Si de momento lo puedo jugar en otras versiones. ¿No? Entonces. Pues si algún día me pillo yo mi propia Vita. Que seguramente haré. Pues ya lo jugaré tranquilamente. Pero vamos. Es quizás más probable incluso que caiga antes el de Switch. Que también está en Switch. También. Ha salido ahora para Switch. Entonces viene bien hablar del Revelations 2. Porque muchos estaréis con la Switch. Con ganas de pillar juegos nuevos y demás. Y oye. Pues. ¿Qué tal esto reside? Del Revelations 1 ya hablamos. Hicimos vídeo. Y. Pues bueno. Ahora vamos a hablar del 2. También lo tenéis por supuesto. En 360 y One. Y en PC. O sea. Para. Cubrir todos los sistemas. Que. Tú probaste la versión de One. Sí. Cuando. Era. Se puede. El primer capítulo. No sé si todavía se puede. El de One. Sí. Todavía se puede descargar. El primer episodio del juego era gratis. O sea. Si. Si. No sabéis cómo. Cómo es el juego. Y tal. Pues. En Switch no. Pero en los otros sistemas. Podéis bajaros el primer episodio gratis. Por lo menos en Play 4 estaba. Y en One también. Yo me lo descaré. Es verdad. Es verdad. Que lo bajaste en Play 4 y One. No sé si en Play 3 y 360. Luego también lo pusieron. Supongo que sí. Pero lo bajáis. Y es como. Es como una demo. Pero más completo. Porque te puedes pasar todo el. El capítulo extra. El primer capítulo. Y además ya trae por sí el Raid. Para que vayas probando allí. Y tal. O sea que está bastante bien. ¿No? Como demo. Está interesante. Y es que este juego. No nos llegó de una forma convencional. Nos llegó por trozos. Se fueron lanzando. Periodicamente. Capítulos. Son cuatro capítulos distintos. Y lo que hacían es. Sacar todo de cada capítulo. Por separado. Que bueno. Lo que hacía era que tuvieras que jugar el juego a trozos. Como si fuera una serie o algo así. Que haya gente. A que le pareció muy curioso. Muy interesante. Muy innovador. Decía. Ay mira como una serie de televisión. Además terminabas el capítulo. Y te dejaban entrever lo que había en la siguiente. Cuando empezabas en la siguiente. Te decían. En el capítulo anterior. Tal. Que bueno. Eso también viene del primer Revelation. Pero. Aquí quedaba como más. Más lógico. ¿No? Hombre. La estructura de juegos episodicos. Ya está implantada. Pero cuando salió este juego. No era tan tan habitual. Era a lo mejor algo casi exclusivo. De los juegos de Telltale. De todas formas. No. No gustó demasiado la idea. Y bueno. Yo la verdad es que Capcom. Espero que no. No pruebe más experimentos de estos. Por lo menos en un futuro. Porque. Hombre. El problema de esto. Es que. La mayoría de nos vamos a esperar al digital. Cuando sale. Al físico. Al físico. Que es la llamada box set esta. Porque salió primero. Los digitales. Cuando estaban así sueltos. Y cuando salió el último capítulo. Sacaron la versión física. La mayoría de nos lo que hicimos. Es esperarnos al físico. Y a comprarlo. Que trae directamente los cuatro capítulos. Ya trae todo aquí. Pues entonces. Es un problema. Por los spoilers. Básicamente. Porque es una mina de spoilers. La gente que no se puede esperar al físico. O que le da igual. Puede pillar lo digital. Se lo empieza a bajar. Y. Ay. Si pasa esto. Ay. Si pasa lo otro. Entonces. Se produce un caos bastante notable. Yo tuve que bloquear. Silenciar alguna cuenta. Sobre Resident Evil. Porque es que. Ay. Mira. Si es que no se cuantos. Pum. Ala. En todo. Entre los ojos. Spoiler. Así. Sin avisar ni nada. Y en fin. Pues. Es un problema. Es un problema bastante notable. Porque bueno. Entonces. Y más en este. Porque. A ver. No voy a. No voy a meterme en muchas cosas de la trama. Para no spoilearos precisamente. Bueno. A lo mejor fin así. Como. Sí. Sí. Se puede hacer algo. En plan spoilers al final. Pero. Bueno. Digamos. Había ciertos elementos de la trama. Ciertos personajes. Que dices. Se está dejando caer que van a aparecer. Y no entiendo como están ahí. Cosas así. Y dices. Que puñetas está pasando. Que han hecho. Que si. Si se han cargado la trama de la saga. O se han vuelto locos. O lo que sea. Y tal. No sé. Pero. Había una cierta controversia. Por. Porque estaban dando a entender. Que pasaban cosas. Que bueno. Que la podían liar parda. Pero. Claro. Pues en esas. En esas primeras semanas. Pues era spoiler. Tras spoiler. Y al final. Pues. Hubo que bloquear. Y se despeñar mal una cuenta. Luego ya. Entraremos en materia. Sobre qué eran estas cosas. Pero. Mira. Ahora que ha salido en Switch. Pues. Si. Estoy viendo el vídeo. Y no. Y no os lo habéis jugado. Yo lo recomiendo bastante. Es un Resident moderno. Moderno. Que quiere decir esto. 4. 5. 6. Revelations 1. Y Revelations 2. Esos son los 5 Resident Evil modernos. Que no vendan la moto. Que no vendan la moto. Yo ya lo he dicho mil veces. Ay no. Porque es que los otros son shooters. Y los Revelations son de. De no sé qué. No. Son todos iguales. Todos tienen el mismo esquema. La misma jugabilidad. La mecánica moderna. La cámara. El hombro. Tras. O lo que sea. Tiene partes de acción. Tiene partes de. Más de tensión. De sustos. De lo que sea. Unos tienen más. Unos tienen menos. Pero. Son. Básicamente. La misma fórmula. Hay pequeños cambios en el control. Cosas así. Pero tú por ejemplo. Puedes utilizar una configuración. Digamos. Más bien clásica. Para todos. Para que se jueguen todos. Como el Resident 4. Que es lo que hago yo. Siempre me suelo configurar las opciones. A veces te lo pone directamente. Dice. Este es el control más parecido al Resident Evil 4. Tal. Y yo lo que hago es eso. Ponerme una configuración. Para que se jueguen iguales. Cosa que no te dejas hacer con el 7. Evidentemente. Pero bueno. Es otra cuestión. Son los Resident modernos. Lo que es el. La mecánica de los Resident modernos. Igual que estaba la clásica. De los. Las cámaras fijas y demás. Estaba el 1. El 2. El 3. El code 0. Y tal. Pues aquí tenemos la de los Resident modernos. Y el Revelations 2. Es un Resident moderno. Igual que todos esos otros. Ay no. Pero es que da más susto y tal. Eso. Vamos a. A contarlo. Porque tú por ejemplo. Que eres más bien mediosa. Sí. Con este juego. Has pasado mal en algunos momentos. Sí. Yo con este juego. Yo creo que este. Y el 6. Son los únicos. Donde realmente lo he pasado mal. Con un Resident Evil. Incluso más que con el 7. Sí. No. El 7. Me da risa. El 7. ¿Te ríes? Mucho. Bueno. A ver. Yo es que. La gente decía que el primer Revelations. Que si daba mucho miedo. Que si no sé qué y tal. Bueno. Yo creo que en este. Como que lo intentaron un poco más. Y. Se denotaba que lo hacían. Como intentando buscar un equilibrio. ¿No? Yo ya lo he dicho más de una vez. Que con el. Con el Resident 6. Intentaron como. Como contentar a todo el mundo. Meter partes más de acción. Partes más de. De miedo. Lo que sea y tal. Pero lo que consiguieron. Es que hubiera gente. Que odiase unas partes del juego. Y gente que le encantasen otras. Y. Luego estarán algunos casos como el mío. Que les gustan todas. Pero. Lo que pasa es que. Creaba conflicto. ¿No? Llegaba uno. Probaba la parte de Chris. ¿Qué es esto? Esto es un shooter. Esto es un no sé qué. Venía otro. Probaba la parte de Leon. ¿Qué es esto? Es un coñazo. Eso es un no sé qué. No sé cuántos. Yo quiero pegar tiros como en el 5. Y eso. Entonces se provocaba ese conflicto. ¿Vale? Aquí. Sin embargo. Lo que hicieron es. Directamente. Meclarlo todo. Intentar buscar un equilibrio. Que yo es lo que pedía para el 7. Yo después de jugarme el 6. Dije. Mira. Aquí están muy bien las cosas. Está bien. Pero lo que hace falta ahora. Es equilibrarlo. Pulir la mecánica. Y hacerlo. Justo. Bien. Como. Para. Que tengas de todo. Igual que los residen antiguos. Los residen antiguos. Tenías tus partes tranquilitas. Con sus sustos. Más de. Asustar a la gente. Y demás. Y tus partes de acción. Más bien equilibrado. Pues. Yo creo que con Revelations 2. Acercaron mucho a eso. Yo cuando. Me jugué el Revelations 2. Dije. Están a punto. De dar con la clave. Están. A esto. Ahora sí que lo tienen. Ya. Ya lo tienen cogido. Se ve que han ido hilando. Entrega tras entrega. Tirando por aquí. Tirando por allá. Y ya lo tienen ahí. Casi. 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 Ya está ahí. Casi. Casi. Además. Luego hablaré de las cosas que recuperaron de los antiguos. Pero recuperaron cosas muy chulas. No como los gobles. Y. Ya lo tenían. Por eso es una de las razones. Por las que a mí me fastidió tanto de repente. La locura que montaron con el 7. El cambio radical. Porque digo. Pero es que no puede ser. Si ya lo tenías. Ya lo tenías. Revelations 2 es un juego. Que gustó. No. No diría que gustara a todo el mundo. Pero. Consiguió contentar a gente. A gente que le gustaba los residentes de acción. Los residentes modernos. Y a gente que le gustaba los primeros residentes. Y que buscaba algo más de miedo y cosas así. De hecho. Cuando salieron las críticas. Lo pusieron muy bien. Sí. En lo que es ese concepto. Porque luego técnicamente le dieron algún que otro palo. La verdad que es un juego de bajo presupuesto. Y se le nota. Que eso es otra cuestión. No. La verdad es que a nivel técnico se merecen los palos. Sí. Sí. La verdad es que sí. Luego traemos el taller. Pero la fórmula. La mecánica. Yo sí que ya lo tienes ahí. Métele más presupuesto a esto. Y ya lo tienes. Ya tienes el resident. Que hombre. No digo que le vaya a gustar a todo el mundo. Pero. Que por lo menos. Calme las aguas. Y de repente. A hacer puñetas todo. Ya nada fuera. A tomar. Primera persona. Y a. A hacer. A tomar por saco todo. A hacer drifting. Y eso es una. Sí. Y eso es una de las cosas que. Que me fastidiaron con el 7. Porque ya digo que estaban ahí. A puntito. A puntito. Y. Y. En fin. No sé. Es como después de años de. Ay. Venga. Ya lo estás consiguiendo. Venga. Pua. De hacer puñetas. Entonces. Eso. Para mí lo hace muy recomendable. Para. Para cualquier tipo de usuario de. De resident evil. De fan de resident evil. De los primeros. De los modernos. Que busquen más acción. A que le gustó el revelations. A que le gustó el primer revelations. Es que el primer revelations. A mí me gusta bastante más el 2. Esto es lo que dimos el vídeo del primer revelations. El primer revelations me gustó. No es mi resident moderno favorito y tal. Pero. Me gustó. Tiene sus. Sus cosas. Mejorables y tal. También era un poco experimento y demás. Pero. Yo. Yo cuando decía a la gente. Hay un revelations 2. Un revelations 2. Decía. Bueno. Pero si. Por qué no. Si lo hacen. Bien. Y pulen las cosas del primero. Puede estar bien. Y salió. Y. Yo creo que salió bien. Ya digo que. El punto negativo de este juego. Es. El presupuesto. Se le nota. Se nota ya que Capcom. Ya iba a falta de perrillas. Y esto de salir episodico. También. Se nota que era un poco buscando fondos. No solo para probar nuevas cosas. O experimentar y tal. Sino. También porque bueno. Sacas un capítulo. Vas cobrando. Ya puedes sacar el siguiente. Vas cobrando. Y demás. Pero al juego se le nota mucho. Se le nota mucho. Porque estamos hablando de un juego que. Yo creo que la versión más estable. Es la de Play 4. Yo hablo por ahí con. Con gente que tiene otras versiones y tal. Y todos llegan más o menos a las. A las mismas conclusiones. Las de 360 y. Y Play 3. Les pesa el culo. O sea. Pegan tirones. Parones. Le cuesta moverlo. ¿No? O sea. A lo mejor estás jugando. Además es bastante notable. Porque. Ves que de repente se para el juego. Y. Se acelera de golpe. Tiene problemas de frame rate. No son problemas de frame rate. Es que se para directamente. Esos son problemas. No es que. No es que esté jugando y baje un poquito. Y ya se está cagando. No, no, no. Es que. Se para. Y luego hace. Y sale disparado corriendo. ¿Sabes? Como si. Como si hiciera pintas. Una cosa así. No sé. Es. A veces fastidia. Porque. Claro. Cuando en el momento que se te queda así. Tú intentas mover al muñeco. Y dices. ¿Qué pasa? Y de repente. Todo ese movimiento que has hecho. Mientras ha estado parado. Lo hace de golpe. Y hace el muñeco. Se vuelve loco. Son. Parones. Notables. El. De One por lo visto. Tampoco está del todo optimizado. Dicen eso. Que el de Play 4. Yo no. El de Play 4. Lo he notado mejor. No perfecto. Ni mucho menos. Pero. Pero se le nota. El de Vita. Dicen que va. Bastante chungo. Yo quiero probarlo por mí mismo. Cuando tenga. Vita propia y eso. Pero dicen que va bastante chungo. No sé que tal va el Switch. Supongo que Nintendo habrá puesto. Ahí el ojo. Para que. Ya sabes que en Nintendo. Esas cosas las suelen cuidar un poco más. Entonces. No sé. Pero. Sí que el juego. Tiene problemas técnicos. Y luego gráficamente. Si es que no. No es que me digan. No. Es que gráficamente. Es muy bruto. No. No. Que se ve peor que el 6. Se ve peor que el 5. Y por momentos. Estáis ahí con el 4. Que hay veces que le ves la cara a los personajes. Barry tiene unos picos aquí en la frente. Tanto notables. Te tiran mucho de iluminación. Como hacen con el 7. A veces te meten ahí zonas más oscuras. Con una linternita y tal. Pero que. Se nota. Se nota. A nivel técnico. Algunas texturas muy borrosas y demás. Se le nota. Que no afecta a lo que es el plano jugable. Y por eso sigue siendo un jugazo. Pero. A nivel técnico. Le pasa factura. Yo la verdad es que. En sus días reportaron que otra clase de problemas. Con el juego. Según las versiones y demás. Y cuando. Vi que salía en. En nueva generación. Dije. Pues hombre aquí. Que menos que vaya bien. Yo es que no lo entiendo. Porque el motor es el mismo. El que usaban el 5 y el 6. De hecho básicamente está encima. Hecho encima del Resident 6. Pero yo no sé si es que. Se les quedaron restos del 6 allí. O yo que. No sé. Que pasó. Se nota que el juego no está bien optimizado. En general. No. No es normal. No es normal. Tú juegas al 5 o al 6 o lo que sea. Y dices estos van bien. Pero es que este no. Se nota que son problemas de optimización. De que no aprovecha bien el hardware. Porque me dicen. Que me haga eso en Play 3 y 360. Bueno. Pero que me lo haga en Play 4 igual. Y en PC. Incluso en PC también. Algún problema. Pues hombre. Tú. Tú no lo ves muy lógico. No. Bueno. Lo único lógico que le veo es eso. Que no tiene optimización. Y es que encima. Tampoco es que haya una mejora muy notable. En las versiones grandes. Que tú lo viste. Hay comparativas. De hecho por ahí. Yo veía comparativas. Cuando todavía no tenía el de Play 4. Y digo. Pero si es que no sé exactamente que cambia. La iluminación un poco mejor y tal. Pero por lo demás. Lo veo. El frame rate. Sí se nota. Es más fluido en. En las versiones de nueva generación. No perfecto. Ni mucho menor. Pero. Se nota que va más. Más suavito. Pero que. Que no. Digo. Que no puede ser. Mira. Que le cueste moverlo en. Consuelas de generación pasada. Vale. Pero las nuevas. Es que tenía que ir perfecto. Y más un juego con estos gráficos. Entonces. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Que a nivel técnico. Va ahí. Ahí justito. Pero. Bueno. Lo que es el juego. Está muy bien. Es larguito. Dentro de lo que es el. El modo historia principal. Esos cuatro capítulos. Miren. Se llama más o menos como en Resident 4. No es tan largo como el 6. Pero. Yo creo que es un poco más largo que el 5. O sea. El 4. Al menos tener la duración del 4. Que es bien ese. Si no recuerdo mal. Creo que era una media de unas 30 horas. Una cosa así. Está bastante bien. Está bastante bien. Te deja jugar. El 6 está ya mayor 7. Vamos a buscar una nueva generación de personajes. Algunos de ellos. Los que eran niños. Los primeros. Como hicieron con Sherry. En el 6. Pues aquí hicieron lo mismo con Moira. Estaban preparándose una nueva generación de personajes. Muy interesante. Por cierto. Pues son personajes muy interesantes. Sherry en el 6 es la hostia. Moira aquí es la hostia. ¿Verdad a ti? Moira te cayó muy bien. Moira me cae muy bien. Sí. Es el padre. Pero en tía y con menos años. Sí. Es genial. Es genial. Pues. Viendo esos personajes. Y que te los estaban preparando. Para ser una nueva leada de protagonistas. Pues es otra de las cosas que luego me fastidió con el 7. Que fueron todos a hacer puñetas. Pero. Yo lo veía bastante interesante. Y bastante inteligente. Digo. Oye. Está muy bien. Ahora que estos personajes. Que entonces eran más jóvenes. Como una nueva generación. De combatientes. Contra los peligros biológicos. Y. Bueno. Pues estaba el equipo de Claire y Moira. Que volvía a Claire por fin. De hecho. Había rumores. Antes de anunciarse el Revelation. Había rumores de una especie de Code Verónica 2. En cierto modo. El Revelation 2 está conectado con el Code. Es como. No sé. Hay una especie de anexo entre los dos. De hecho. Empiezan igual. Es cierta sinergia. Le empiezan secuestrando a Claire. Y pum. Metiéndola ahí en una prisión. Tiene. No sé. Tiene. Es una isla. También se desarrolla en una isla. Tiene algo. Entre el Code y el Revelation 2 hay algo. Hay una especie de puente. Sí. Y bueno. Luego tienes el equipo de Barry. Por fin vuelve Barry. Y de Natalia. Que es este nuevo personaje. Que meten ahí. Las niñas. Un personaje muy interesante. Desde el punto de vista jugable no. No. Pero desde el punto de vista de trama. Desde el punto de vista de trama sí. Y esa es otra de las cosas que dejaban abiertas. Para un futuro. Porque Capcom es muy de dejarse puertas ahí. Y luego olvidarse de ellas. Y en fin. Pues la presencia de Natalia. Sin entrar en spoilers. Pues. Dejaba puertas abiertas para un futuro bastante interesante. Para crear un personaje bastante interesante. Es decir. Aquí es una niña un poco. Ni. Un maestro. Ni. El pisa de niña. Pues. Dices. Esta en unos años. Va a salir aquí un personaje. Notable. Pero es que. Todo a la porra. No sé si lo retomarán algún día. Bueno. Teniendo en cuenta que el Resident 7. Es prácticamente autoconclusivo. Podría pasar. Sí. Si. Yo son los medios que mi hijo tenía con el 7. Digo que se lo cargue todo lo que sea y tal. Pero bueno. Como básicamente. Se. Autoborra. Es una historia propia. Que no fluye en las demás. Pues digo. Pues por lo menos dejar. Esas puertas siguen estando abiertas. Entonces. Pues bueno. Ya digo. Tiene estos dos equipos. ¿Y por qué son equipos de dos personajes? Porque tiene cooperativo. Pero no cooperativo local. No online. Como los otros. Y claro. Está el personaje que lleva al protagonista principal. Es el jugador que lleva al protagonista principal. Que en mi caso. Cuando no lo pasamos la primera vez. Yo llevaba los principales. Luego también cuando se lo pasó a mi hermano. Me pasé yo con las niñas. Por así decirlo. Y así aprovecha a probar todos los personajes. Pero tú al principio te lo pasaste con las niñas. Con Moira y con Natalia. ¿Y qué te pareció? Pues me parecieron unos personajes interesantes. Como acompañante. Sí. Porque tienen una jugabilidad diferente. Tanto Moira como Natalia se manejan y tienen unas habilidades. Y una jugabilidad que complementa a la de los personajes principales. Y es distinta. Pero no se nota que sea menor. Es diferente. En otros Resident. Por ejemplo. Yo qué sé. En el 6. En el 5. El acompañante. Por ejemplo. En el 5. Son dos personajes iguales. Son iguales. Son exactamente iguales. Simplemente. Llevar a dos muñecos para que puedan jugar a dos. Pero no hay diferencia palpable entre llevar a. Yo qué sé. A Chris y a Pierce. A Pierce. O lo que sea. No hay diferencia. Hago un cambio de armas y tal. Quizá en el episodio de Jake. Del 6. Pero tampoco es una diferencia muy grande. Ya. Pero aquí sí. Aquí sí hay una diferencia notable. Es un personaje de soporte. Se ve que es un personaje de soporte. Pero no se siente un personaje inútil. Ya. No son personajes que te aburras al llevarlo. Porque no estás llevando al personaje principal. Tienes otras labores. Son labores necesarias. Que de hecho no llevan ni armas. Sí. Es que son labores necesarias. Con jugadores diferentes. Y bajo mi punto de vista experimentales. Sí. Este es un juego muy experimental. En todos los sentidos. No solo a nivel de... No sé para qué. Porque luego lo mandaron todo a la puta. Bueno, el experimento es un experimento. Sí. Los resultados de experimentos lo mismo no son los que ellos esperaban y por eso no lo han reutilizado. Pero... No sé, pero... Pero es un experimento. Se nota. Pero está bien. Lo que dice Ash es... Imaginaos el típico juego con el NPC coñazo. El típico juego con la niña de... ¡Ey! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Como Ashley por ejemplo en el Resident 4. No está Ashley. No, no. Y no es por esa Ashley. No, no. Para nada. Pues... Pues eso, pero jugándolo. Llevándolo a otra persona. Jugando en cooperativo y pudiéndolo manejar a otra persona. ¿Qué dices? ¡Ostras! Pues entonces cuando juegue yo solo, ¿qué pasa? Va a tener que cargar con las niñas. Pero bueno, la IA se defiende mejor. No es como en el Resident 5. ¡Ey! ¡Cúrame! ¡Ay! No tengo alas y no sé qué. No, no. Es aquí es más como en el Resident 6. Van más a su bola. Prácticamente son invencibles cuando las lleva a la consola. No te tienes que preocupar demasiado. Ellas se apañan solitas. Y... Pues básicamente es un personaje de soporte. Cuando juegas solo. Ya te ayudan. Te van diciendo esto a que yo lo den más allá. Y... Tampoco es que molesten demasiado. Cuando juegas con alguien... Es un cooperativo bastante interesante. Lo que estaba contando Ash. Hombre. Se puede preferir el cooperativo del 5 y el 6. Con personajes que sean iguales y estén en igualdad de condiciones los dos. Pero oye, como una alternativa está bien. Una opción alternativa está bien. Porque es eso. Cada uno tiene sus propias habilidades. Anda que lo te lo pasabas tú bien con la palanca de Moira. Buah, ya que sí. Me encantaba. Ella se iba por todos los bichos a palancazos. O sea, por lo que fuera. Aunque fuera un jefe, ella iba ahí con la palanca ahí. Y luego muchas veces me tocaba ir a salvarte. Pero era súper guay. Pero te lo pasaba bien con la palanquita. Natalia es más limitada todavía que Moira. Porque como mucho puedes coger ladrillos, caer por el escenario y tal y tirarse a los bichos. Pero es que el papel de Natalia es un papel de Steve, como se dice. Es básicamente un radar. Sí. Convierte casi el juego en una jugabilidad más parecida a un Metal Gear. Cogía un poco con pinzas. Tienes que ir con infiltración, con cuidadito, visperando. Bueno, tú realmente con Barry puedes ir a saco. Sí. Porque Barry de hecho va bien armado. Ya desde el principio ya va ahí con un rifle de asalto y tal. Puedes ir a saco si quieres. Pero el juego te deja esa opción de utilizar a Natalia para saber dónde están los enemigos. Porque ella los ve a través de las paredes. Y dices, pues hombre, si no puedo evitar la confrontación, pues en un momento dado la evito. Que lo bueno que tienes es que cuando juegas solo, puedes cambiar de personaje. Como pasaba en el Resident Evil Zero. Y por ejemplo, puedes poner a Natalia. Y dirá, mira, pues ahí hay un bicho y tal. Y luego ya con el otro vas a ir. Que eso son cosas que están bien. No hay que ayudarlo. La verdad que el cooperativo, a los que no le suelen gustar los modos cooperativos de llevar a dos personajes iguales y tal. Esta a lo mejor sí le gusta. Creo yo. ¿No? Sí, por lo menos es más rico que otros cooperativos. Aquí aporta... No sé yo si es más rico, pero sí una opción por lo menos innovadora. Yo creo que aporta un aliciente más allá de que simplemente juega con otra persona. Por eso mismo, porque sus habilidades son de apoyo y son útiles. Bueno, pues está bien. Luego si queréis un cooperativo más tradicional, con dos personajes iguales y pegando tiros, tenéis el modo raid. Que en el modo raid sigue ahí online. Y ahí sí podéis formar equipo pegando tiros normal, que luego hablaremos del modo raid en extensión. Porque ya sabéis que los revelations son una parte de la historia y luego casi todo lo demás es raid. Porque es lo que ya pasaba en el primero. Que te llevaba a la gente y... ¡Ay, qué chulo revelations! Que no sé qué, que no sé cuántos. Y dice... Ah, sí, bueno. ¿Y qué tal la trama? Ah, no sé. Me lo pasé una vez y ya casi ni me acuerdo. Y bueno, pero... Lo ha jugado bastante. Sí, 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 lo he metido montones y montones de horas. Y claro, esto a lo mejor lo había metido 300 horas, había pasado el modo historia una vez y todas las demás eran del modo raid. Que pica cosa mala. Vicia bastante. Y en este pues no se queda atrás. Me doy fe porque me enganché en el de Play 3, me volví a enganchar en el de Play 4, me volví a sacar las cosas. Y en fin. Vicia, ¿no? Un poquito. Una viejita. Bueno, luego entraremos más en detalle con el raid. Pues eso es lo que tenéis. Yo creo que por lo que costaba el juego cuando salió la versión física estaba muy bien. Salía precio reducido. Salía precio reducido. Que sí, que el juego de bajo presupuesto se le nota, ¿vale? No está técnicamente bien. Pero se puede jugar bien. Se puede jugar bien y oye, pues tienes una historia larga. Con este cooperativo interesante. Y luego tienes el modo raid. Luego también están estos dos capítulos extra. En el que llevas a las niñas directamente. A Natalia y a Moira. A Moira la llamo niña porque la de niña tiene época por poco, pero bueno. Pues llamarla de alguna forma. Es una adolescente. Ya más crecidita. Pero, pues hombre. Esos dos capítulos... Digamos que dentro de lo que decías del tema experimental. Ahí se desmelearon. ¿Vale? Yo de hecho creo que se desmelearon demasiado. Porque bueno, el de Moira dentro de lo que cabe es la misma jugabilidad. Pero, ¿qué haces cazando animales en un Resident para comer? Y dices, bueno, bueno, en el Resident 4 podías disparar peces y tal para comértelos. Bueno, pero era... Tampoco era... Pero es que aquí realmente va como por zonas. Por misiones. En plan... Pues venga, caza animales para tener provisiones. ¿Vale? Pues cazas animales. Conejitos, arañas, lo que pilles. Ciervos. Lo que se salga por el campo. Y luego a lo mejor la siguiente zona es... Venga, supera esta zona en no sé cuánto tiempo. ¿Vale? O sobrevive a esto. Y no sé, la verdad es que el sistema es un poco loco en este capítulo. Porque es que no te deja guardar. Los dos. Tienes que pasarte los del tirón. Y no tiene sentido que no te deje guardar. Y en el de Moira la verdad que fastidia un poco. Porque, por ejemplo, vas encontrando armas por el camino. Pero son totalmente aleatorias. O sea, a lo mejor tú llegas y hay una pistola. Y la siguiente vez que llegas, pues hay una escopeta. Y claro, pues un arma te puede venir de perlas. Para lo que te viene. Y otra, pues decir, pues se hará yo como... Si ya no tengo este arma que usaba la otra vez. No sé, yo la verdad que ese capítulo lo vi un poco... Desajustado todo y... Demasiado... Vamos a ver qué sale aquí. Experimental. Demasiado experimental. Diría yo. La verdad que no me terminó de gustar demasiado. Pero bueno, a nivel de trama, pues... Cuenta algunos detallitos. Va rellenando algunos huecos que tampoco que fueran... Imprescindibles. Pero oye, pues... Te va ampliando la trama. Eso sí. Prefiero el de Moira al de Natalia. Yo con el de Natalia acabé... Tú lo sabes. Sí. Muy frustrado. Tienen cooperativo los dos, eh. O sea, el personaje protagonista es esta niña. Pero tienen cooperativo los dos. No entro en más detalles para no spoilear. Pero cuando nos pasamos el de Natalia, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas? De acuerdo. ¿Te acuerdas? Era muy frustrante. Era... No sé... Más que frustrante, era molesto. Porque es que... Estás totalmente indefenso. Sin arma de ningún tipo ni nada. Pero es que el problema no es que me digas... Vale, es que te ve un monstruo y tienes que correr. Para que no te mate. No. El problema es que en cuanto te ve, te mata. Te ve, hace Natalia así... Y ya tienes lo carrete. Este es un capítulo 100% de infiltración. Totalmente. Pero, o sea, imaginaos que en un Metal Gear, cuando va Snake por ahí, de repente... Y hace Snake así... Y te tuviera a tocar el volver a intentarlo. ¡Déjame intentar huir por lo menos! Y además el monstruo viene muy despacito a por la niña. Pues no. Como te pille un monstruo, vas para adelante. Y es que es desesperante. Porque dijera, si por lo menos estuviera bien ajustado... Pero es que no. Y el de la caja, ¿eh? Lo que nos costó pasar al de la caja. Hay una parte, que es como una alcantarilla. Hay un bicho. Hay unas cajas. Y tú vas con la niña, pues... Tienes que ir agachadito, apegado a las cajas, para que no te vea. Pero es que el bicho hace lo que le da la gana. O sea, a lo mejor pasa 20 veces y te ve las 20 veces, y a las 21 no te ve porque no le da la gana y pasas. ¿No tiene un patrón de movimiento definido que ve en este tipo de juegos? Es muy importante que haya patrones definidos de movimiento. Claramente definidos. Hombre, normalmente sí. Pero es que hay partes en las que no. Y es que... Desespera. Porque dices, pero si es que estoy detrás de una caja. ¿Cómo puñetas me está viendo el monstruo? ¿Cómo he visto? Si yo estoy aquí detrás de una caja escondida. Y desespera. No está bien ajustado y... Y es molesto. Y a nivel de trama, pues yo creo que revela incluso menos que el de... Que el de Moira. Entonces... Pues son cosas que básicamente ya se sabían. Pero que... No sé. Yo la verdad que ese capítulo acabé bastante asqueado de él. Y... Y... En fin. Tú sabes, ¿no? Sí. Acabamos los dos un poco hasta aquí. El capítulo es extra. Esos capítulos son DLC, pero si compráis la edición física, pues vienen incluidos. De hecho, si mal no recuerdo, eran exclusivos de la edición física. Y luego más tarde los sacaron digitales. Algo de eso me suena. Pues... Pues no sé. Ahí me has dejado ya... Yo sé que viene seguro en el físico. Si compráis el físico, viene. No, en el digital. Te los tienes que comprar aparte. Pero no recuerdo si fueron exclusivos temporalmente. Sí, temporalmente lo fueron. Durante un tiempo. Ya no. Hoy en día da igual. Ya bueno. No, hoy en día da igual todo. Pero bueno, ya digo, estos dos capítulos, pues... Si no me los hubieran puesto, no hubiera pasado nada. ¿Eh? Pero bueno. Y lo que es el modo historia principal es que tampoco necesita esto. Porque yo creo que va sobrado, ¿no? De horas de juego y demás. Es que yo creo que esos dos capítulos extras son 100% experimentos. Sí, para probar. Para testear las aguas. Jugabilidades distintas. Para probar, sí. Muy distintas. Y ver... No, pero es que son cosas nuevas. Son cosas totalmente nuevas. No es que estén probando, vamos a ver cómo son los de antes y tal. No. Están probando cosas nuevas. Porque ya habéis ya algunos diciendo... Ay, cómo mola con Natalia. Me recuerda mucho a los primeros. Perdón. A los primeros. Cuando ibas a los primeros con una niña ahí y te veía un monstruo y te mataba directamente. Y daba, vale, cuando ibas con Serry en el Resident 2. Pero, coño, cuando ibas con Serry en el Resident 2 eran partes pequeñitas. Y no te veía un zombie y te mataba directamente. No tenías que andar infiltrándote. Es decir, si te veía un zombie, pues pasabas corriendo a su lado y ya está. O sea, que como los Resident Antiguos, no. No, no y no. O sea, ese capítulo no tiene nada de Resident Evil. De hecho, ese capítulo me recuerda más. Por un lado, la jugabilidad, la metadía, exagerado. Y en lo que es ambientación y tal, me recuerda mucho a Silent Hill. Sí, porque es todo así como con mucha niebla y... En fin. No sé. Es Silent Hill hecho Resident Evil. Y en plan paranoico y... Con visiones raras y cosas... Cosas que pegan más en un Silent Hill que en un Resident Evil. Sí, sí, sí. Eso lo hubiera vertido en un Silent Hill, perfecto. Pero en un Resident sobra. Y sobra mucho. Bueno, bueno. Ya digo que en la campaña principal, en el modo de historia, no lo necesitaba. No lo necesitaba. Y bueno, en este modo principal, pues para empezar nos encontramos con una trama, que por fin... Porque yo ya lo decía en el primero, que revelaba el primero. El primer Resident Evil Revelations, se llama Revelations. ¿Y dónde están las Revelations? Porque era una trama ahí que... Contaba una historia de Chris y Jill entre el Resident 4 y el 5, pero... La conexión era prácticamente casa, por no decir nula. Y tampoco nos enterábamos de nada que nos supiéramos antes. Es decir, tú lo puedes sacar del canon de la serie y... Ni se nota. Pero con Revelations 2, parece que tomaron nota. Y hombre, algo más de trascendencia tiene. Sobre todo en preparación de ese posible futuro de Resident Evil. Sí, exactamente. Se ve que ya estaban preparando cosas igual que hicieron con el 6 para el siguiente paso. Luego lo mandaron todo a la mierda. Pero Capcom es así. Entonces, pues... También conecta mucho con el Resident 5. Se supone que este juego es el que va entre el... Igual que el primer Revelations, entre el 4 y el 5. Pues este va entre el 5 y el 6. Y entonces conecta con el 5 y con el 6. Al final. Y... Hombre, pues eso está muy bien. Yo ya lo he dicho muchas veces. Si me sacan un Revelations 3 ahora. Y si ayuda a tender un poco de puente entre el 6 y el 7. Pues cojonudo. Mira, hace mucha falta, ¿no? Para hilar las cosas. Pero... Pero está muy bien que te saquen Revelations de vez en cuando. Entre juego y juego para... Para ir rellenando huecos. Y en este con tema de trama, pues la verdad es que tampoco... No le veo demasiada queja. O sea, ahí sí que de verdad, pues... Se mete dentro de lo que es harina en la saga... En la saga Resident Evil. Y toca puntos clave. No voy a entrar en spoilers ni en detalles. Pero dice eso, hombre. Pues por lo menos... Sí. Que... Bueno, lo que hemos comentado alguna vez. Que vale. Que Barry debería estar más cascado. ¿Eh? Porque si vamos contando la edad que tenía en el Resident 1 y los años que han pasado y tal... Se le ve demasiado ágil. Me debería estar un poquito más cascado. Pero bueno, son detalles... Es un videojuego. Es un juego. No, quería la gente a Barry. Quería que volvieran a Barry. Y de verdad, volvió muy épicamente. Yo creo que Barry está muy bien metido. Hay gente que se queja. Dijo, hay que ver. Es que se va a pasar el día diciendo tacos. No sé qué. Y la hija igual. Y Barry no era tan así en el primero. Pero yo creo que es una evolución interesante del personaje. Le da un toque más. Que ese Barry del primero de... ¡Uuuh! ¡What a mention! Era un poco como más... Cheesy, como se suele decir por ahí. Este Barry pues ya es... No sé. A mí me gustó como Barry. Como esta nueva recreación de Barry. Es un poco over the top. Pero mola. Sí, es que Barry es así. Pero es... Es bestia. Es basto como él solo. Entonces lo de que se pasa el día diciendo tacos. Pues le pega bien. Le queda muy bien. Y además a la hija le... Le encaja bien. Queda muy bien también. A ti te encanta eso. Sí, la verdad es que Moira me parece un personaje fuerte. Un buen personaje femenino. Que no se puede decir todos los días que hagan buenos personajes femeninos en general en la industria. El videojuego es un personaje muy bueno. Un personaje con el que te puedes identificar. Un personaje que no está sexualizado. Cosa que es muy raro de ver. Bueno, los trajes alternativos. Pero bueno, los residen los trajes alternativos. No, bueno, los trajes alternativos. Es otra cuestión. Pero por lo menos los residen los trajes alternativos sexualizan tanto a los hombres como a las mujeres. Eso es verdad. Así que bueno. Eso sí. Vale. Aceptamos barcos por eso. Pero propio buen personaje. ¿Lo de barcos por el traje de marinero de Chris? Por supuesto. Ajá. Muy bien. Y no sé. Me pareció un personaje que tenía futuro. Y que a mí personalmente me cayó muy bien. Me gustaría saber más de ella. Lo que además tiene un trasfondo distinto a otros personajes. Tiene una historia original. Y creo que le da un puntito muy interesante a la saga. Ese personaje. Sí, desde luego abrieron muchas puertas interesantes con el 6 y con el Revelations 2. Y luego no las cerraron en la cara. No sé. A lo mejor en un día, en un futuro las vuelven a abrir. Pero conociendo a Capcom, pues lo más probable es que se queden cerradas. Porque no es la primera vez que lo hacen ni será la última. Así que... En fin. Pues... Luego está Claire. Claire que también he visto mucha gente queja serie. Ay, ¿cómo han hecho a Claire? No sé qué. Claire en este juego está hecha a partir de la película de Degeneración. De hecho lo pone en el propio juego. En los créditos te dice Resident Evil Degeneración tal. ¿Por qué? Porque era la versión más moderna de Claire que teníamos. Hay que tener en cuenta que estas películas CG, como ya me he dicho muchas veces, las de la propia Capcom son canon. Las películas CG. No las de imagen real de la Jovo Beach. No, no. Eso no. Eso fuera. Pero las películas CG de Resident Evil las hace la propia Capcom y son canon. También rellenan huecos entre juegos principales igual que los Revelations. Y aquí pues tiraron de Degeneración de la Claire. De Resident Evil Degeneración. Con ese pelo rojo y tal y ya más adulta. Yo creo que le queda bien. Sí. Es una Claire más adulta. Más adulta y... Más seria. Yo no la veo mal. Yo he dicho muchas veces que a mi Claire es de los personajes que más me gusta de Resident Evil. Pero yo aquí no la veo mal. A veces es un poco sin sangre. No la ves. Un poco como... Demasiado pasota. Pero hombre, la hermana de Chris tampoco es... Sabes que tampoco nos vamos a espantar. Sabemos como es que... Los tiene bien puestos. Ya ha visto toda clase de horrores. Sí. Ya como que más pasota. De hecho lo agradezco. Porque en la película de Degeneración... Da la sensación de ser un poco pava. ¿No? O sea, dices Claire, hija mía. Con lo que ha pasado hoy te van a defender de los zombies con un paraguas. Aquí por lo menos pues vuelve a... Coger un arma y decir... Quieto. Pues entonces yo... Yo como versión moderna de Claire no la veo mal. La veo bien. De hecho me recuerda un poco a Leon. Al Leon del 6. No sé por qué. Es como... Igual que la actualización de Leon que hicieron con el... Con el 6. Pues Claire me recuerda un poco a... A esa actualización de Leon. Que en realidad es el mismo de siempre con su... Su sentido del humor y tal. Pero me refiero a lo que es hacerlo más maduro. Más... Que ha pasado los años. El diseño. En lo que es el diseño. El aspecto visual del personaje y tal. Entonces yo ahí ningún problema. Me traen otra vez a Claire. Me traen otra vez a Barry. Pues... Estupendo. Y además los traen bien. No como en el primer Revelations. Que en fin. Ya he hablado muchas veces de la Jill del Revelations. Y... En fin. Pues Chris tampoco es que en el Revelations 1 sea... Especialmente notable. Pero digo... Esta vez por lo menos los personajes están bien... Bien traídos. Y pues mira. Pues si meten personajes nuevos que son interesantes. Pues... Ya lo borden. ¿No? Sobre el juego en sí. Ya digo que... Mezcla bien esto del terror y de la acción. Pero todavía se notaba que había algunas cosas que pulian. Por ejemplo el tema de puzles. ¿Qué pasaba con los puzles? Que a mí me hizo mucha gracia el tema de los puzles. Sí, te hizo muchísima. A ver si te reíste muchísimo. Sí. Porque es que... Es gracioso. Pero carcajada. Vamos. Porque todos los capítulos del... O sea, de los cuatro capítulos del juego... Todos los puzles están metidos en el capítulo 3. O sea, yo te iba jugando... Y te acuerdas que lo iba diciendo y digo... Pues aquí puzles no hay ninguno. ¿Dónde están aquí los puzles? Tanto con el terror y lo que sea de antaño. Lo que ellos quieran. Aquí no hay un solo puzle. Y de repente llegas al capítulo 3. Empieza a salir un puzle detrás de otro. Y sin venir a cuento empieza a sonar la música del Tetris. Y a mí eso me hizo mucha gracia. Bueno, no la música del Tetris. Pero es una de las músicas que estaban en el Tetris. Y yo no sé si está hecho a posta o no. Pero dices... Ah, mira los puzles, el Tetris... Qué cachondo son. Decir que no es el Tetris de Game Boy que es el que está pensando todo el mundo. No. Es el Tetris original de Recreativa. El de Atari. De Atari. Y en fin, pues... Yo no sé si estará hecho a posta, pero a mí me hizo gracia. Dije, mira que puzle detrás de la casualidad que... Que justo cuando empiezan los puzles te metan a la música del Tetris. Los puzles tampoco es que sean especialmente complicados, como siempre. Como siempre las sagas son más bien sencillitos, pero estaban bien. Yo los habría repartido mejor. Le pasa como al 6. En el 6 hay campañas que no hay un solo puzle y luego en otras te encuentras un montón de golpe. Pero en este, pues lo mismo. Están todos ahí arrebujados en el capítulo 3 y tal. Le pasa como al primer Revelations en materia de puzle guarro. Asesino. ¿Vale? O sea, en plan tarta del Resident 7. El típico puzle guarro que cuando llegas la primera vez te va a matar sí o sí. Concretamente ese que había al final de la factoría aquella. No voy a entrar en muchos detalles, pero que había que meter la mano en los agujeros aquellos. Ese puzle está hecho para que mueras. La primera vez que llegues, mueres. Y encima, cuando te matan ahí, que está al final del capítulo, te toca repetir toda la zona esta de la factoría del final. O sea, está metido a mala leche. Igual que en el Revelations 1, el de la vacuna. Porque en uno que te tenías que poner una vacuna y tal, está hecho para que mueras la primera vez sí o sí. De hecho, la primera vez que me mataron a mí en el Revelations 1 fue ahí. Porque es que llegas y dices... ¡Qué cachondo sois! ¿No? O sea, es que o lo vas sabiendo de antemano o te matan. Pues aquí igual. Igual que lo de la tarta en el 7. La gente moría en la tarta en el 7 porque estaba pensado para que te mate. Para que llegues y pruebes A en vez de B, y pum, mueres. Ah, no, pues no B, voy a probar C, pum, mueres. De ensayo y error. Son, digamos, pulles guarros. Pero bueno. Quitando eso, sí, que luego las siguientes veces que ya te lo conoces, pues ya sabes que tienes que mandar a Moira a que te diga, te chive cómo están las cosas y tal. No voy a dar mucho detalle del pulle. Pero básicamente es llegar, te sale el botón de acción para darle. Hay varias cosas para darle. Y después yo qué sé, esto será como los cuadros del 1, a lo mejor un orden o lo que sea y tal. Como le des al X, estás muerto. Al X o al A o al que sea. Entonces es un poco barro. A no ser que tengas la casualidad, porque es un 25%, creo, o no sé cuántas probabilidades de que aciertes. Así al Tuntún. Si no, ya lo sabes la siguiente vez, que ya no pasó, dije ya, pues vete tú para atrás por allí y me dices cómo están las cosas. Como ella. Que yo eso no sé cómo se hará cuando lleva la consola. Supongo que ella se pondrá donde tiene... Sí, algo de eso me suena. ¿Cambiarás el personaje, lo mirarás, volverás a cambiar? Ah, bueno, sí. Sí, claro. Eso es. He cambiado todo el personaje y miradlo. No sé, es un pulo un poco guarro, pero vamos, por lo demás, está bien. No tienes típicos desbloqueables y cosas para volverte a jugar. Y eso es un factor muy importante en este juego. Y es que añade el tema de la rejugabilidad. Ya en el Resident 6, era imposible verlo todo en una sola partida. O sea, ya no solo porque tuvieras dos personajes por campaña, sino que había cosas que cambiaban. Había alguna secuencia, por ejemplo, la del ascensor en el final de la campaña de Chris. Que según como fueran los personajes, pues, hablaban unas cosas u otras. Entonces, si querías verlo todo, tenías que pasártelo varias veces. Por lo menos esa parte. ¿No? O algunas partes del juego que cambiaban. Había cosas que te las podías dejar. Una escopeta, por ejemplo, y tal. Y tener que cogerla en otro sitio. Pero aquí como que profundizaron un poco más en eso. Bastante más. Bastante más. De hecho, me recuerda al Resident 1 en algunos aspectos. Y estos sí son cosas que yo agradecí que volvieran a la saga. No como los baúles o el sistema de guarda engorroso. No. Estos sí son cosas que se agradecen que vuelvan a la saga. Ahora, el simple hecho de que tengas rutas alternativas en base a... Pues si he ido antes que a B o si he hecho esto antes que aquello o en vez de esto, te cambia. Y cambia bastante. Que tampoco es que sea la locura que esté todo el juego así. No es tanto como el Resident 1. Pero sí hay partes en las que cambia. Y como dice As, cambia bastante. En plan... Pues mira, si he huido de este jefe... Parece que todo sigue normal. Pero luego cuando pasas con Barry... Porque la campaña de Barry va después de la de Claire. Es tiempo después de la de Claire. Primero va a pasar la de Claire. Y luego... Barry es como... Tiempo después. Pues cuando vas con Barry... Si has huido del jefe... Y lo has dejado por ahí rondando... Pues cuando llegas con Barry... Está ahí esperándote. Pero si te lo has cargado... Pues... Llegas con Barry... Y que tranquilo está esto. Pues cosas así. O poder tirar por aquí en vez de por allí. Entonces esas cosas están muy bien. Es como... Me recuerda pues como al Resident 1. Cuando tú llegabas y decías... Ay mira, si en vez de ir por ahí vas por aquí... Pasa esta otra cosa y te cambia la historia. Dice la gente... Anda ya, no sé qué. Sí, sí, mira, mira, prueba. Bah, hola, pues es verdad. Y ahora fulano se ha muerto. Y fulano no se moría. Y ahora se muere. Según lo que hicieras. Pues, hombre... Ya digo que no es tan complejo como en el 1. Pero está y se agradece que esté. ¿No? O cosas... Perdibles. Como lo que digo del Resident 6. De que si... Vas a piñón... Y pasas de coger una escopeta o lo que sea y tal. Tienes que andar buscando la forma por conseguirla. O sea... Pues cosas así. En plan... Pues haciendo tal cosa. Hay una puerta. Y la consigues abrir. Que no hay condiciones normales. No la abrirías y pasarías. Y en esa puerta pues hay ítems. O hay... Típicos coleccionables. O cosas así. O sea... Esas cosas las tiene. Y se agradecen. Y ese es el tipo de cosas de los primeros Resident. Que yo me alegro de que vuelvan. ¿Vale? Y en este volvieron. Por eso ya digo que... Aunque el juego técnicamente y tal rechine. La fórmula de juego ya estaba muy pulida. Muy cercana. A lo que habría sido ideal. En la saga. A lo que digamos hubiera contentado a una mayor cantidad de gente. Un puente perfecto entre los Resident antiguos y los modernos. Y todo se fue a la mierda. Con el 7. Pero bueno. Pues eso. Que hay que decir también que tiene final alternativo. Y importante. Hay dos finales. Final bueno o final malo. Final bueno o final malo. Lo típico. Final malo. No es como... Pues yo que sé. Pues como el 1 o tal. Pero tienes dos finales. El problema es cómo se ha pasado un final a otro. Porque dicen. Sí vale. Que haya finales alternativos. Pues está muy bien. Que vuelvan los finales alternativos. Está muy bien. Porque en los otros. Por lo menos en el 1, el 2 y el 3 lo sabía. Luego ya a partir del codeno. Pero dicen. Está bien que vuelva esto. El problema es cómo se cambia de uno a otro. No está bien adaptado. No. Porque no te imaginas que eso sea lo que afecte. Es que es una tontería. Lo que cambia un final a otro es una tontería. Básicamente. Y... De hecho. La gente suele sacar el final malo. Directamente. Por inercia propia. Si no sabes lo que pasa. El 99% de la gente saca el final malo. Y se cree que es el final del juego. Y se cree que es el final. Final. Canónico del juego. Y me acuerdo cuando salió el juego. Que estaba toda la gente flipando. ¡Ay! ¡El final! ¡El final! Me ha sorprendido mucho. ¡Ala! No termina bien. No termina bien. Porque es el final malo. Y... ¡Ay! Madre. Que se han arriesgado mucho. Y no sé qué. Que sorprendente. ¡Ay! Capcom. Viva Capcom. Que se ha arriesgado. No sé qué. Puñeta. Es que te ha sacado el final malo. Es el bueno. Es el bueno. Es más happy. Es más tradicional. Pero claro. Es que no te das cuenta. Tú te lo estás pasando el juego. A nosotros no nos pasó. Yo no quería saber nada. De cómo se cambiaba de un final a otro. Digo. Pues mira. Que no salga. No se ha salido. Evidentemente. No salió el malo. Pero yo sabía que había otro. Y luego nos pusimos a buscar. Cómo se cambiaba de un final a otro. Y el problema. Es que es muy tonto. La forma de cambiar. Es que. Sin entrar en detalles. Hay una secuencia. Y. Te dicen. Haz esto. Y tú lo haces. ¿Vale? Dice. ¿Por qué? Pues si no lo hago me van a matar. Yo qué sé. Tipo. Quick time event. Clásico. Entonces tú. Lógicamente. Lo haces. Porque si no. Te matan. Bueno. Pues según. Lo hagas. O no lo hagas. Cambia un final o el otro. Y no tiene demasiado sentido. Porque dicen. La secuencia. Tampoco me da a entender. Que sea esto lo que cambie el final. O que sea. Que es lo que influya. O no influya. ¿Me entiendes? ¿No? O sea. Luego la parte de los spoilers. Si queréis entramos en detalle. Para cuando lo juguéis que sepáis. La verdad es que pensando en la retrospectiva. Y viendo cuál es el final. Bueno. Se entiende ahí esa decisión. No. Claro. Ya una vez. Estoy entiendo. Una vez que lo ha visto. No. Espérate. Una vez que ya lo ha visto. Dices. Vale. Será por esto. Pero cuando tú estás jugando. Dices. Es que ni de coña. No se predice que eso vaya a tener una importancia en el juego. Ni de coña. No. Y aún así. Aún así. Tampoco tiene demasiado sentido. O sea. Dices. Vale. Puedo entender que pase esto. Pero no como pasa. Y luego en la parte de los spoilers. Explicamos. Para no fastidiarle a nadie el juego. Y bueno. Del modo campaña principal. Sin entrar en spoiler. Poco más se puede decir. Así que lo dejaremos para el final. La jugabilidad. No hemos comentado. Bueno. Si has dicho un poco. Lo del. Que está un poco más enfocado al terror. Pero no has hablado. El equilibrado. Equilibrado. Eso. Más equilibrado. Pero que no has hablado tampoco. De realmente. Donde está eso. A diferencia de jugabilidad. Más a fondo. No sé. No. A ver. Es que. Es que se juega como un resident moderno. Como el 4 o el 5. Jugarse se juega igual. Con sus armas. Sus cosas. Exactamente igual. Lo que pasa. Que el juego. Tiene una atmósfera más de. Darte sustos. Más opresiva. No sé. Sea opresiva. Pero. Intenta meterte más. Más miedo. Pasa como en el primero. Pero. Mejor llevado. En el primero. Es que. Vivas y un golpe. Y se cae una cosa. Y no sé qué. Pero qué estás haciendo. Aquí. No sé. Está como mejor llevado. ¿Eh? Tú sí sabes por dónde voy. Sí. Y también hay ciertos enemigos. Pues que a ti por ejemplo. Te daban bastante miedo. Que eran los Revenant. Los Revenant me dan mucho miedo. Porque se mueven en una forma un poco rara. Y a ti eso es lo que te molestaba. Me dan muy mal ruido. De hecho. Te daban cosas. Te hacen un ruido muy raro. Sí. Los Revenant sin entrar en detalles. Es un tipo de enemigo. Que tampoco es el enemigo más fuerte del juego. No. No. Son más bien normalitos. Pero a ti la forma en la que se mueven no te gusta. Porque a ti el stop motion y esas cosas no te gustan. Me dan muy mal ruido. Te ponías muy nerviosa con los Revenant. Y cada vez que salía un... Era oírlo. Es que hacen un ruido que se oía de lejos. Y avisaban. Avisaban que venían. El ruido del bicho era oírlo. Y ella veías como... Estaba la niña delante tuya. De repente hacía la niña así. Y se iba corriendo para una esquina. Solo con solo oírlo. Y digo. Pero espérate. No huyas. No huyas. Vete tú a por él. Y digo. No te vas a hacer nada. Trae para acá. Y no había manera. Salía por patas. Me escondía hasta tuya. Sí. Me tapaba la cámara. En fin. Pues... Sí. Tiene ese equilibrio mejor entre terror y tal. Yo ya digo. A mí miedo en Resident nunca. Ni este. Ni el siguiente. Ni ninguno. Pero... Sí entiendo cuando el juego está... Intentándolo al menos. Intentándolo bien. No vamos al siguiente. Y... En este yo creo que lo intenta bien. O relativamente bien. O por lo menos mejor que en el primer Revelations. ¿No? Yo creo que... Que luego ya... Lo que hemos hablado muchas veces. El terror es relativo. Y lo que a ti te da miedo puede no darle miedo a otro. Y lo que a ti no te da miedo a ti a otro. Sí. Eso es. Este tiene partes tensas. Tensas. Sobre todo hay cierto enemigo. Que no voy a entrar en detalles. Pero luego hablaré de él. Cuando aparte de los spoilers hay cierto enemigo que... Que es bastante cabrón y... En fin. Pues... No sé. Te tensiona. Con verlo. Pero... A mí me da más miedo a los Reven. Sí. Ahora te digo una cosa. Yo con ese juego donde Perú lo he pasado en plan... Tensión. Ha sido en el modo Raid. En el modo Raid... También sale un Revenant. No. Es que sale de todo. Y el problema es que... En el modo normal pues te sale un Revenant y es un Revenant normal. Lo que pasa es que en el modo Raid... Y así vamos pasando si quieres ya en el modo Raid. Pero no sé si quieres comentar algo más del... No. Los spoilers de Light Trama lo dejamos al final de todo. Eso al final sí. Y es que en el modo Raid no te sale... Te salen Revenant normales. Pero a lo mejor no te sale un Revenant normal. Sobre todo ya a partir cuando vas subiendo ya de dificultad. Metiéndote en los niveles difíciles. A lo mejor te sale un Revenant invisible. De fuego. Que con solo tocarte te quema. O te congela. Con abejas en la boca. Y en fin. O sea es que... Es dopar a los enemigos de una manera espectacular. Y luego según el nivel que tengas tú. Las armas que tengas tú. Que tienes que tener ya armas potentes. Pues a lo mejor el bicho te mata directamente por puro contacto. ¿Ok? Simplemente por tocarte ya te mata. O tus armas no le hacen daño prácticamente. O nada directamente. No se lo hacen. Entonces... Yo en el modo Raid sí he sentido la tensión bastante notable. Y el decir... Ahí madre mía lo que viene ahí. Ahí sí que... No digo miedo. Pero sí agarrar el mando con fuerza. De decir... La hemos cagado. Aquí vamos para adelante. Pero ya. Tú sabes a qué cosas me refiero. Sí. Ahí te salen... Los monstruos con... Con poderes chungos. No. Con rayos láser y avispas en la boca. Sí. Y avispas que tienen un rayo láser. Algunos vienen bien preparados de casa. Madre de amor hermoso. Sobre todo los de la puñetera luz roja esta. Que con solo acercarte a ti se activa una cuenta atrás y como se acabe te mata. O sea... Solo con pasar a tu lado. Y a veces agobia. Porque es que son varios enemigos. Cada uno con una habilidad. Hay uno que te tira el arma al suelo. Te la quita y te la tira al suelo. Y entonces ¿qué hace sin arma? Hay otro que te absorbe. Te atrae hacia él. Hay otro que te congela. Hay otro que te quema. Hay otro que te pone la cuenta atrás esta. Pues entonces como se te junten varios de esos y te llega a pasar. Se te monta una verbena que flipas. Ojo, ya estamos hablando del modo Ray. Estos enemigos no salen en el modo historia. Por supuesto, esto es el modo Ray. Son los enemigos del modo historia pero dopados. Estamos hablando del modo Ray. Que es ese modo extra que tiene el juego. Pues yo que sé, como los mercenarios en otro. Exactamente, porque no os he explicado realmente que es el modo Ray. Sí. Sí, pero porque está bailando con lo de los enemigos. Y ahora sí entramos ya en materia con el modo Ray. ¿Qué es el modo Ray? Pues mira, hay gente que directamente se compra el juego por el modo Ray. Hay gente que no se compra, no se pasa ni siquiera el modo historia. De hecho, yo en el de Play 4 no me he pasado la historia. Pues ya me la había pasado en el de Play 3. Ya me había sacado todo ahí. Nos habíamos sacado todos los bichos, los dibujos estos, tal y eso. Y en este pues como que daba un poco para pasármelo otra vez todo. Entonces lo que hice fue meterme directamente en el Ray. El de Play 4 prácticamente me lo he comprado para jugar al Ray. Con gente que tenía el de Play 4 pero no el de Play 3. Y cientos, cientos de horas. O sea, yo a este juego le he dado prácticamente tantas horas como al Resident 6. Y la mayoría de ellas han sido en el modo Ray. Aquí concretamente en el de Play 3. Que tengo todo, todas las misiones hechas en todas las dificultades. O sea, yo tengo el Ray completo. Me falta algún arma todavía, pero es que hay armas que son imposibles de conseguir prácticamente. Pero lo que es el Ray lo tengo completo. Y luego me lo volví a pasar entero en el de Play 4. Y este pica, pica bastante. Que es el modo Ray. Para que no lo sepa. Yo creo que lo más parecido es una especie de Monster Hunter o de Phantasy Star Online. Más Phantasy Star Online que Monster Hunter. Sí, como aquel Phantasy Star Online. El primero, el segundo. No sé, es como lo que llamaríamos esto un Dungeon... Es un Dungeon Crawler prácticamente. Algo así, sí. O sea, tú tienes un personaje. Personaje que además no es él. Es como si fuera una recreación virtual. Es que de hecho, cuando lo inicias se nota como que carga otro juego. Es una cosa un poco rara. Sí, sí. Además, el juego no se comporta igual. Este tema de fluidez, de parones y tal, en el modo Ray va diferente. Es como que carga otro juego directamente. Es como si fueran dos juegos distintos. Y al entrar en el Ray... Y de hecho, yo creo que el Ray es lo que más hecho está encima del Resident 6. Porque de hecho, utiliza escenarios del Resident Evil 6 a punta pala. O sea, parece más el modo Ray del Resident Evil 6 que el de Revelations 2. Por eso os lo digo todo. Pero, ¿cómo funciona? Pues, tú eliges un skin, básicamente. O sea, tú tienes una especie de modelo virtual. Y eliges una skin que es una skin de un personaje. Pues tienes a los del Revelations 2. Tienes a Claire, a Barry y tal. Tienes a Moira. Tienes personajes de otro Resident. Tienes al Leon de Resident Evil 6. Al Chris de Resident Evil 6. A Wesker del Resident Evil 5. O sea, vas a ir con skins de esos personajes. Ellos tienen su voz. Hablan y tal. Por cierto, ahí podemos oír por primera vez a Wesker hablando en español. Con el doblaje en castellano. Y, en fin, pues... Puedes usar estos personajes que están muy bien. Porque, básicamente, es de las pocas veces que puede ver a todos los protagonistas principales de la saga juntos. O, por lo menos, formando equipo. Por ejemplo, está Claire y Jill. Está la Jill del primer Revelations. Ya podría haber puesto otra Jill, pero bueno, está la del primer Revelations. Y también hay otros personajes secundarios del modo historia y cosas así. Entonces tienes un buen número de personajes. Cada personaje, pues... Tiene sus propios parámetros de nivel. Básicamente va subiendo de nivel. Pam, pam, pam. Como si fuera, yo qué sé, un personaje de una RPG. Como un RPG o una cosa así. Y para jugar, lo que tú haces es... Te equipas armas. Tienes una tienda donde puedes comprar armas del juego con diferentes habilidades. Las puedes mejorar, las puedes tunear, todo el rollo y tal. Y cuando ya estás preparado, tienes tus armas, tus habilidades y tus cosas. Te metes en lo que es el juego. Es como una especie de realidad virtual. Es como si fuera una misión virtual, así de... Un entrenamiento. Es como si fuera la sala de peligro de los X-Men. O la droga X-Men. O la droga X-Men la utilizaban para entrenarse. Y la droga X-Men también. Pues eso. Algo así. Es como una zona virtual. Entonces, tú tienes un área para explorar. Que normalmente es del Resident Evil 6. Hay algún escenario también de otro Resident, del primer Revelations. Por supuesto hay del Revelations 2. Y tal. Pero la inmensa mayoría son del Resident Evil 6. Se nota que como están hechos con el mismo motor, pues será directamente importar el modelo del escenario. Y lo han reciclado, pero a punta pala. O sea, qué gracioso. Porque gracias a eso los gráficos en el modo RAID se ven mejores que en el modo principal. Aunque los escenarios de Resident Evil 6 están capadillos. No tienen los mismos efectos. Y le han quitado cosas y tal. Para hacerlos más fluidos. Porque había cosas que no necesitaban. Y se ven mejor estos escenarios del modo RAID que los escenarios propios del Revelations 2. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, pues tú tienes este área. Por ejemplo, ir del punto A al punto B. Es algo así como el modo HUNK de Resident Evil 2. Modo HUNK o TOFU. Que tenías que ir de un punto a otro. Bueno, pues. Va como por habitaciones. Como pasaba en el Fantasy Star Online. Tú abres una habitación. Te metes y te pone... Aquí hay X enemigos. Pues los enemigos van apareciendo. Los tienes que matar. Coges tesoros y cosas y tal. Siguiente habitación. Otra vez enemigos, tal. Te los cargas y así. Los enemigos van dejando puntos. Van dejando cosas. Te van... Los puntos luego te los aplica a ti con puntos de experiencia. Todo eso. Va subiendo de nivel. Y encontrando tesoros. Que son armas básicamente. Te las puedes identificar luego. O objetos de mejora y demás. Cualquiera que haya probado este tipo de mecánicas en otros juegos. Sabe que pican y mucho. Dicían bastante. Y además que tienes el cooperativo. Tanto local creo que en alguna versión. Sí, local sí tenía. En alguna versión me parece que no. No, en el de Vita. Yo pude contigo local. En el de Vita lo que no había era online o local. Algo de eso. Pero en las demás versiones sí. Puedes jugar tanto local. Hombre, local en Vita no sé cómo lo van a hacer. Si es una portátil. Con dos portátiles. Con dos PS Vitas. Bueno, vale. Aceptamos barco. Pero me acuerdo que la gente se quejaba en el de Vita. Porque faltaba. No sé si era o el local o el online. Uno de los dos no lo tenía. Creo que era el online. Pero en las demás versiones sí. Puedes jugar tanto local. La pantalla partida. Como online. Tiene sus... Sus opciones de multijugador. Entonces pues haces equipo con otro jugador. Y... Y vicia bastante. Que sí. Ya una vez que ya has matado todos los bichos y tal. Pues termina la fase. Vuelves al sitio este. Y pues ya organizas tus cosas. O lo que tengas y tal. Está bastante bien y pica. Además si tenéis cuenta en Resident Evil.net. Pues ahí podéis conseguir bastante ventaja. Porque podéis conseguir armas especiales. Participar en eventos. Hay uno por ejemplo con gigantes. Los eventos son bastante importantes. Sí. En el modo raid este son... Vais a tener que participar en los eventos. Hay... Pues yo que sé. Tienes que matar a un monstruo gigante. Entre todos los jugadores. O sea... Toda la gente que esté jugando a ese juego. Revelations 2. Le sale el mismo monstruo. Y entre todos tienen que matarlo. O sea... Tú a lo mejor te metes y le vas a hacer cosquillas. Pero entre todos se va sumando al daño. Y al final pues lo matas. Cosas así. Y todavía siguen activos. Si os ponéis a jugar. Todavía los podéis probar. Y conseguir objetos raros. Comprar oro. Porque el... El... Falta. Porque tú en el juego tienes vidas. Tienes 10 vidas. ¿Qué coño? 10 vidas. Además te las van reponiendo al participar en eventos y cosas así. O sea... Las vidas que tú tienes. Tienes más de sobra. ¿Vale? Pero puedes comprar más vidas adicionales. Para que una vez que se te tenga gastado el juego. Pues tengas más. Pero vamos. Que tienes que ser un paquete para gastar todas las vidas. ¿Eh? Aún así... Hombre. Las partes más difíciles. Si vas en plan Rambo. Con nivel bajo y tal. Pues a lo mejor sí te hacen falta. Pero... O en ciertos eventos. Que tela marinera. Tela marinera. Porque... Hay unas animaladas ahí. Cuando vayan metiendo la parte más pro del... Del modo raid. En estos eventos que a lo mejor tienes que enfrentarte a enemigos con un nivel muy superior al tuyo. Que no les haces nada. O sea... Le dices... Tengo un personaje de nivel 100. Al máximo. Las mejores armas del juego. Les disparo y no les hago nada. No les hago nada. Pum. 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 Pues ahí entran técnicas avanzadas. Ves unas locuras que flipas. A la gente. Disparando escopetas como si fueran metralletas. Bueno. Unas... Eso ya es la parte más pro. ¿No? Ya el nivel más alto. O sea... Tienes que picar mucho para llegar hasta todo eso. Pero la verdad es que es bastante complejo. Sorprendes por eso. Porque dices... Pues esto será el típico modo extra y tal. Y es bastante complejo. No es como el modo mercenarios que te pica porque es en plan arcade. A ver conseguir mejor puntuación y cosas así. No, no. Este te pica porque siempre tienes algo para hacer. Algo para conseguir. Al poder desbloquear. Y... Y engancha. Te pica como te pica un arcade. Sí. Básicamente. Porque tiene cosas de RPG. Tiene esa mecánica. El problema es que, bueno, Capcom, pues... No ha estado muy fina con algunos detalles del modo este. Por ejemplo, en algunos eventos se han pasado demasiado con los requisitos y cosas así. O sea que el perfecto no es. Ya os lo aviso. Pero, bueno... Si te picas, acabas pasando por encima de todo. Y te da igual. Y pica. Ya os aviso yo que sí. Qué vicio. Pues, ya digo, con este modo RAID podéis meterle cientos y cientos de horas al juego. Solo con él. Incluso aunque no toquéis ni la campaña. Y, hombre, hoy en día encontrar un juego que tenga para un jugador y multijugador. Tanto local como online. Bueno, online solo en el RAID. Que tenga un modo de historia larguito. De una media de 30 horas o una cosa así. Y que luego tenga este modo extra. Que básicamente es otro juego. Distinto. Es como si te metieran dos juegos por el precio de uno. A lo que cuesta. Que a ti más el precio ha reducido. Yo es que no... Ni me lo pensaba. O sea que sí. Que tiene estos problemillas técnicos o lo que sea y tal. Bueno. Bueno, y a día de hoy es incluso más barato. Porque esto ya... Claro, y ya te va a costar. Y además te dan ofertas un montón de veces y tal. Si veis el físico de Vita. Y decís. Oye, pero eso... Eso dónde se compra. Ahora este no es de aquí, eh. Pues ya os lo aviso. No salió aquí. Aunque ponga Reveal en el Revelations 2. Eh, este es el asiático. Esto no es... No salió físico fuera de Asia. Ya os lo aviso. Así que si lo queréis, pues... De ver aquí detrás está todo ahí en... Como veis. No está precisamente en español. Si lo queréis físico vais a tener que importarlo. Y cada vez cuesta más de verlo, la verdad. Sí. Porque aquí no salió... Aquí solo salió digital el de Vita. Ha pasado como con el de Switch. Que el 2 viene físico en algunos sitios. El 1 es digital. Aquí directamente han sido digitales los 2. Que vaya cagada también. ¿No salió físico los 2? No, aquí al final fueron digitales los 2. ¿Sí? No, era aquí que venía el 1 físico y el 2 digital. No, eso sí en otros sitios. Bueno. Estás confundiendo con Bayonetta. Puede ser. Con Bayonetta también la han vuelto a hacer. Pero aquí directamente los... 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 Los reverberations de Switch no han salido físicos. Yo es que no entiendo por qué hacen esto. No sé, pero... Son cosas de Capcom. Lo típico de Capcom de estos últimos años. Sobre todo en Switch. No sé por qué se está empezando a poner de moda hacer esto. Con Bayonetta ha sido pues una pena. Que sí, supongo que será por el tema del espacio las tarjetas. Y por ahorrar costes y demás. Pero... Puedes meter dos tarjetas. O venderlas por separado. Pero que si tienen que meter dos tarjetas... Pues no, venderlos por separado. En vez de decirte... Sería lo suyo. Resident Evil Revelation 1 y 2. Resident Evil Revelation 1. Resident Evil Revelation 2. Es que sería lo suyo. Yo es lo que dije. Tener la opción de comprarlos por separado. O que vale, te vengan un pack. Con los dos. Con los dos separados en físico. ¿Vale? Y si hombre, si cada uno cuesta, yo que sé, 30 euros. Pues que te coste 60. Da igual. Pero... Puñeta. Sacan menos dos en físico. Pues no. O sea, a lo mejor más adelante lo acaban haciendo. Ya sabéis que Capcom es muy de... ¡Ay no! Digital Only. Como hicieron con el 4, el 5 y el 6. Las reediciones últimas del 4, el 5 y el 6. Y luego, pum, te lo sacan en físico. Y aquí lo mismo. Las reediciones de las reediciones del 4, el 5 y el 6. Aquí salieron solo digitales. En otros sitios salieron en físicas. Yo me importé... ¿No es de acuerdo? Ahora le importamos el 4, el 5 y el 6. Pensando que no lo iban a sacar más. Y luego... ¡Ay toma! El 4, el 5 y el 6 físicos también aquí. No me jodas. Tened el cuidado con Capcom que es muy de hacer estas cosas. Y bueno, pues ya digo que desde luego merece totalmente la pena el juego, ¿no? Aunque sea digital. Ya os digo que... Como os piqueis con el modo raid. Y es bastante probable que ocurra. Os vais a tener pegados meses. Meses. O sea, el modo historia ya digo que es larguito y tal. Pero el raid, como os pique, os va a enganchar a base de miedo. Y... Hombre, pues es lo que digo. Por eso precio hoy en día un juego. No te ofrece mucho más. ¿No? Yo creo que... Como mínimo es recomendable. O sea, un poco que os guste Resident Evil. Incluso si sois más de los de... ¡Ay no! Los de antes. ¡Ay no sé qué tal! Yo creo que esto os va a gustar. Yo creo que este Resident... Está... Es... Ya como decimos... Es el más cercano a... Poder gustar a todo el mundo. Tanto fans de antes como de ahora. Como de toda la saga. Como en mi caso. Da igual. Si venís del 7... Si sois de los que habían empezado por la saga por el 7. Yo os lo digo. Pero vais a tener ese problema con este y con todos. Es un salto muy grande. Es un cambio muy diferente. A lo mejor no os gusta. Pero vamos. Por lo demás. A cualquiera que le guste ya Resident Evil de antes. A este... Yo creo que le va a molar. Bueno. ¿Algo más? Antes de pasar a los spoilers. ¿Qué se te ocurra a ti? No. ¿Nada? ¿A ti alguna experiencia tuya? ¿A la infancia? Sin spoilers, ¿no? Porque podría hablar de escenarios concretos que me transmitieron cosas. Pero son spoilers. Eso es los spoilers. Pues bueno. Vamos a ir pasando a la parte oscura. ¿No? O la más... La que no fastidia a la gente que no se la ha jugado todavía. Que si no os la ha jugado y jugado todavía. Y os gusta aunque sea un poquito Resident Evil. De cabeza por él. Y no me vale decir. No es que el Revelations 1 no me gustó. Porque yo os entiendo. A mí Resident Evil 1 no me gusta. Pero sé que tiene... No es perfecto. O sea, tiene sus problemas. Pero no es como el Revelations 1. O sea, si no os gustó el Revelations 1. No os preocupéis. Porque a poco os haya gustado el 5 o el 6 y tal. O el 4. Pues yo creo que este os va a gustar. Y al contrario. A que le gustó mucho el Resident Evil 1. Pero no le gustaron el 4, el 5 y el 6. A lo mejor este le gusta menos. Puede. O le gusta igual. No sé. Eso es un mundo. Pues hala. Vamos a la parte oscura. Si no lo habéis jugado aquí. Ya os recomiendo echar el cierre. Y ir corriendo a compraroslo. ¿Eh? Y a los que ya lo conocéis. O os da igual el tema de spoilers. Pues seguimos un poquito más. ¿No? Empieza tú. Con esas partes de los escenarios que decías. Que querías tratar de la parte de spoilers. ¿Qué escenarios de este juego te han... A mí hay escenarios de este juego que me han marcado bastante. Como por ejemplo el del matadero. El escenario del matadero me puso el corazón en la garganta. Me hizo sentir mal. En el capítulo 3. Sí. Precisamente cuando van llegando estos puzzles que hablaba. Me hizo sentir bastante mal. Ya no solo... Es algo que no me ha pasado nunca con un juego. No me pasa ni siquiera con las películas. Y es que me ha... Me ha hecho sentirme con... Mareada. Con ganas de vomitar y un poco... A ver, es que la gente no lo sabe en cámara. Pero yo me desmayo con la sangre. ¿Vale? Que cuando veo sangre me mareo y me desmayo. No me he llegado a desmayar. Pero me he llegado a notar un poco mareada con esto. Con este capítulo concreto. Ya. No, y aparte que tú con los Resident en los cooperativos te pones muy tensa. Y yo te conozco. Y te salen los bichos estos desgraciados que te tiran bolas de fuego. Que te la marinera con ellos. Y te salen en esa parte. Y los gorrinos esos que van corriendo que van... Que son como cerdos o perros. Es un bicho que va corriendo así. Y te pones nerviosa. Y encima la ambientación esta pues... Es que... Con los cerdos colgando del techo. Es que está... Exactamente. Es dentro de un matadero. ¿Vale? Ya de por sí a mí los mataderos me dan muy mal rollo. No me gustan. Pero es que vas... En piscinas de sangre. Exactamente. Literalmente en piscinas de sangre. Te metes dentro. Muy, muy opresivo. Y yo lo pasé realmente mal con ese capítulo. No me... A ver... No recuerdo... No tengo un mal recuerdo porque... No es una experiencia que diga... Ojalá no lo hubiera vivido. No, lo agradezco. Porque... Creo que... Una de las cosas del arte es que te cause sensaciones. Que te transmita sensaciones. Esas sensaciones no necesariamente siempre tienen que ser positivas. Y yo ahí... Noté que estaba delante de arte. Me estaba transmitiendo sensaciones. Cosas que no... Vas a con todos los juegos. Con todas las películas. Con todos los libros. Me estaba transmitiendo realmente... Es un poco como con el de Mentium, ¿no? Sí. Pero... Me estaba transmitiendo cosas chungas. Y si me preguntas ahora lo volverías a jugar... Te digo no. No, no quiero volver a pasar por eso. Pero agradezco haberlo hecho. Bueno. Que luego te... Luego por suerte... El juego desengrasa un poco. Con la escena de la estatua. Sí, luego eso también. Y también tiene su parte de humor. Puta estatua. Te reísta mucho con eso. Sí. Tú venías muy tensa del matadero y de todo eso. Y de repente... ¡Pah! ¡Puta estatua! Tiene... Tiene cosas muy racionales. Muy bueno. Es que Moira es... Moira se parece mucho a mí en personalidad. ¿Vale? Y... Y me gusta. Es que yo estaba... Hubiera dicho... De hecho no sé si llegué a decir lo mismo. Pero estaba a punto de decir... ¡Puta estatua! Sí. Digamos que habla por mente del que estás jugando. No, la verdad es que el juego tiene... Tiene algún troleillo así. Bastante majo. Y... Tema de carisma. Ya solo con Barrimoira va sobrado. Es genial. Está muy guay. Bueno. Más cosas que te marcasen. Los Revenant. Sí, no. Los Revenant no me gustan. Los Revenant son... No me gustan, me dan muy mal rollo. Pero eso también lo agradezco. Transmite. Sí. Los Revenant son unos enemigos propios de este juego que están hechos con el Uroboros. El mismo del Resident 5. Entonces el moco este negro. Básicamente está hecho con partes de cadáveres. Son partes de cadáveres... Coño, que me doy con algo. Partes de cadáveres cosidos. Le da muy mal rollo. Sí, imagínanos. Una pierna, un brazo, una cabeza, todo ahí cosido de mala manera. Sin un morbo. Atado con... Con este bicho. Este bicho negro. Entonces claro, tú lo que ves es un amasijo de brazos, piernas y miembros y tal así flotando básicamente. No flotan, andan, pero andan... Sí, andan muy raro. Yo creo que de hecho... Yo creo que es una especie de animación placeholder. Como que la dejaron así en plan... Porque es que va muy raro el bicho. Va como... Haciendo así. Y dices, no es una animación lógica. Porque de hecho cuando te atacan, te agarran por ejemplo, pues si tiene una animación más normal. Se ve como el bicho hace así... Y cosas de esas. Pero es que da la sensación de como es de placeholder, de cuando estaban desarrollando, de decir, pues déjale una animación básica. Como cuando están haciendo un juego que a lo mejor va al personaje así en cruz. O cosas así raras. Y les debió gustar. O alguna cosa así. Y lo dejaron. Es que da el efecto ese que además se suele utilizar mucho en las películas de terror. De movimiento antinatural. No tiene un movimiento fluido que se vea como un animal que anda. Tiene movimientos espasmódicos. Se mueve con movimientos espasmódicos. Y eso a mí me da muy mal rollo. Sí, el stop motion y todas esas cosas. Muy mal rollo. No me gusta. Me da mucho miedito. Y encima ruido que hacen... Cada vez que lo oías. Hacen un ruido muy chungo. No me gusta. No te gustaba. Cada vez que estábamos jugando y de repente se oí por ahí... Y voy corriendo a esconderse detrás mía. Que son un poco cabrones porque vas muy rápido. Se mueven muy rápido. Empiezan a hacer... Y te marean. Pero luego no son para tanto. Es que no son los enemigos más fuertes. De hecho es el enemigo genérico por excelencia. Hombre, están los afligidos estos que son un gran zombie. Pero esos son débiles. Además son enemigos que salen básicamente en los primeros compases del juego. El enemigo base realmente del juego es el Revenant. Luego hay enemigos más fuertes. Son semivoces. O enemigos que te salen más preparados, por así decirlo. Que esos no me imponen tanto. Pero es que los Revenant no puedo ni imaginar. Además tienen la trompa esa en la boca que me da un mal rollo. El enemigo estándar aquí en plan zombie y tal son los afligidos estos. Que es como un zombie pero más ágil. Además mola porque como tú juegas primero con Claire y luego pasa el tiempo. Pasan, no recuerdo cuánto tiempo, no sé si eran 6 meses o una cosa, no sé cuánto era. Y juegas con Barry, los enemigos se ven afectados. Los afligidos cuando juegas con Claire están frescos. Están ágiles, saltan y tal. Pero cuando vas con Barry ya están podridos, ya son zombies lentos. De hecho son los zombies del Resident Evil 6 resquineados. Tú los ves y son exactamente el mismo zombie del Resident Evil 6. Tienen las mismas animaciones de la campaña de Leon o de Ada y tal. Pero están resquineados como si fueran estos afligidos pero ya putrefactos. Entonces se ve que van lentos. Como zombies más de toda la vida. Porque es que de hecho son zombies, son los del Resident Evil 6. Reutilizados. Y bueno, en el modo raíz nos espera un viejo amigo. El señor del hacha del Resident Evil 5. Que yo cuando lo vi ahí no me lo esperaba. Y digo, mira quién ha vuelto. Nuestro amigo que en los mercenarios era tan majo, tan buena persona. Que tú estabas ahí haciendo combos tan tranquilo. Y de repente, ¡pam! Hacha en el cogote. Pues ese señor también vuelve en el modo raíz. Y además no recuerdo la primera vez que te salió. Te dio bien. La primera. O no te pilló de improviso. No, no. Creo que la primera vez que me salió fue en ese escenario de la prisión. Que lo ves venir. Y claro, yo lo vi venir. Y digo, ¿qué cojones es eso? Claro, ya lo ves acercarse. Porque va dando así la vuelta a un sitio. Y dices, ¡ay, no puede ser! ¡Si es el del hacha! Y en cierto modo, no sé, me cago en su padre. Pero me daban ganas también un poco de abrazarlo, ¿no? ¡Hombre, Felipe, cuánto tiempo! No sé, no me lo esperaba encontrarme ahí. Un bicho del Resident 5, así sin venir a cuento, ¿no? Que sale solo en el raid. Que en el raid salen enemigos del 5, del 6, del Revelations 1, salen Hunters, salen... ¿Hasta del 4 alguno? No. No, del 4 no. Pero del... De los otros sí. Y está guay, hombre. Te salen... Los rascaplanges estos del Resident 6. Estos tampoco me gustan por lo mismo, porque tienen movimientos así, cosmóticos. Los bichejos estos grises del Resident 6. Salen los Nappa del Resident 6. Salen los Hunters del Revelations 1. Los bichos esos de la motosierra del Resident 1. Esos que me hacen tanta gracia a mí. Está bien, está... Mezcla cosas de... De los últimos Resident. En verdad recicla. Casco reciclando. Pero oye, como guiño, pues está guay. Tendrá ahí enemigos mezclados de... De los últimos juegos. Y el enemigo al que me refería antes, en el modo historia... Que es bastante cabrón. Es mi amigo Pedrito. Pedrito es buena gente. Pedrito... Se llama Pedrito. Se llama... Pues eso lo hemos dejado para los spoilers. Pues es un personaje que se llama Pedro. Y acaba malamente. Entonces nosotros lo llamamos Pedrito. Si a mí me oís hablar de Pedrito en referencia a Resident Evil... Puedes referirme a dos cosas. A los enemigos del Resident 5. Que los llamamos Pedritos. Ahora explicaré por qué. O a este señor. ¿Por qué llamo yo Pedritos a los enemigos del Resident 5? Porque nos hizo mucha gracia cuando sale la escena del... Al principio del Resident 5. Cuando están todos los Majinis por allí. Esparciéndose. Y está el del megáforo ahí. No se le entiende nada. Y de repente se queda así mirando a la cámara muy fijamente. Y dice... ¡Pedrito! Con todas las letras. Dive muchas cosas. Sí, pero... Dive Vegetta también. Bueno, pero esos son los enemigos. Eso dicen cosas. Igual que el Resident 6. Pero claro, de repente te miras ya la cámara. ¡Pedrito! Muy seriamente. Y dices... Yo he oído Pedrito. Ha dicho Pedrito. Lo hemos puesto a cámara lenta. Sílaba por sílaba. Para asegurarnos. Para irlo bien. Y dice... ¡Pedrito! Y sí dice Pedrito. Yo no sé qué significará Pedrito en ese idioma. Pero él dice Pedrito. Y desde entonces pues a los enemigos del Resident 5 los llamamos Pedritos. Cariñosamente. Entonces... ¿Vos refirís ya a eso? O a Pedrito o Taladrito. Del Revelation 2. Porque va con un taladro. El de gracia. Un martillo neumático. Es como el Doctor Salvador del Resident 4 y siguientes. Pero con un taladro. Y el de gracia va ahí... Echando chispas. Y es bastante difícil de tumbar. Porque tienes que darle una especie de ojos que tiene. Y el de gracia aguanta bastante. Y como se acerque pues te mete el taladro por ahí mismo. Y adiós. Te taladra bien. Sí. Es muy majo. Pues este mismo enemigo... Por ejemplo si tú lo matas. Cuando te sale en el pueblo. Hay una parte de un pueblo así como de pescadores. Con Claire y eso. Y te sale. Y tela. Tela es la que te lía. Pero si te lo consigues cargar ahí. Dejándote un huevo de munición por supuesto. Pero si te lo consigues cargar ahí. Luego con Barry no te sale. Y eso te permite acceder a zonas. Con Barry. Que no puedes. Porque encuentras el taladro. Tú llegas con Barry. Y donde muere él está el taladro. Entonces puedes usar el taladro para tirar algunas paredes y tal. Y acceder a sitios que no puedes normalmente. Pero claro si con Claire has salido por patas. Que te da la opción de hacerlo. Que te da la opción de hacerlo. Y es probablemente lo más probable que hagáis. Porque madre mía el desgraciado este. Lo que cuesta tumbarle. Pues cuando llegas con Barry está ahí. Te dice hombre. Ponle aquí. Y en fin. Pues te está esperando. Pues ese tipo de cosas están chulas. Que te vayan cambiando y tal. En tema de escenarios. Tú dices el matadero este. El matadero a mí me agobió mucho. Pero tiene algunas partes así bastante guays. No, sí. Me pareció que este estaba bien. Es un buen escenario. Pero. Que sí que. Tiene una atmósfera apresiva. Y a mí me afectó. Técnicamente no está tan currado. Por ejemplo. Como el 5 o el 6. Por ejemplo. Hay una parte en una ciudad. Y todos los coches son el mismo coche. O sea. Hay un coche destrozado. Y. Pues. Debe ser que todos los que vivían en la ciudad. Tienen el mismo coche. Y lo destrozaron de la misma forma. O sea. Técnicamente se nota pobre. Pero. Lo que es la ambientación y eso. Pues está bien. El diseño es bueno. Le falta presupuesto. Pero el diseño es bueno. Le falta de aquí. Pues lo que es la trama. Que no lo hemos contado. La trama es importante. Sí. Pues estamos lo dejo. Hablaremos de la trama. Y luego hay enemigos. Bastante cabrones. Como las moscas. Las moscas son muy simpáticas también. Las moscas son. Es un bicho. Que va flotando tranquilamente. Y es invisible. Excepto para Natalia. La hija de su padre es invisible. Es como un moscardón gigante. Imaginaos una bola gorda. Con alas. Flotando. Y además un ruido muy característico. Con unas patas así. Unas piernas colgando. Como una mosca. Sí. Hace como un fundido. No. El problema es que tú no sabes que está ahí. Pero no está. Y de repente empieza a hacer la pantalla. Como si estuviera debajo del agua. Y de repente empieza a hacer la pantalla. Y cuanto más acerca el bicho. Más efecto hace. Y el... Como si me tirara la cabeza en una bañera. Mientras estás quitando el tapón. Pues una cosa así. Y sabes que cuanto más intenso es el sonido. El efecto esté más cerca hasta el bicho. Y como te toque te mata. Te revienta directamente y te mata. Es un insta kill. No hay nada que hacer. Entonces claro. Es invisible. Y tú empiezas a matar el... Y empiezas a disparar a todos sitios. Donde está esta desgracía. Puedes hacer bombas de humo. Tirarlas para que remene donde está. Tienes formas de hacerlo. Pero... La verdad es que son bastante cabronas. Y además a veces salen más de una. Que eso es muy puto. Sí. Sí. Y de algo en el modo historia. No solo en el... A lo mejor tú estás ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Me la cargué. Ahí. ¿Por qué no se quita el efecto? Pum. Muerto. Pero tenías otra detrás. Porque había otra detrás. Son un poco hijas de su madre. Y en el modo raíz también salen. Y de hecho en el modo raíz puede ser invisible prácticamente cualquier enemigo. ¿Eh? De hecho sale nuestro amigo... Lo que decías antes de enemigos con láseres y lanzacohetes en los dientes. Y avispas que disparan avispas y cosas de estas. Es lo que hablabas antes. Pues por ejemplo el señor Pedrito. Imaginadle, aparte de como es habitualmente, pues imaginaoslo con más niveles que tienes tú. Envuelto en llamas. Que con solo tocarte te prende fuego. Invisible. Es que lo dice y es cómico. O sea, hay una parte. Uno de los escenarios. Que además es en el matadero este. Cuando vas llegando a la parte del matadero. Tú te has cargado a todos los enemigos. O casi todos. Porque sale de los últimos encima. Es eso. Te salen otros enemigos por la pantalla. Y tú le oyes venir. Con el taladro. ¿Dónde está este desgraciado? ¿Por dónde viene? Si es que no lo veo. Porque es invisible. Es invisible. Y cuando por fin se hace visible. Te das cuenta de que están llamas. Y viene dopao de la hostia. Entonces, claro. Dices, pues nada. Ya de paso que le pongan bombas nucleares así. Y te las tire directamente. O algo de eso. Es que ya más dopao que eso no puede haber nada. Y encima. Cuando un enemigo de estos en llamas los matas. Explota. O sea, cuando le das el último toque. Haces... Y como te pillé. Te revienta toito. O sea que... En fin. Todo muy guay. Por suerte. Habilidades en el modo raid. Mola. Porque puedes desbloquear habilidades. Un personaje para los demás. Por ejemplo. Chris tiene una que se convierte de metal. Se hace así como si fuera de metal. Metal Chris. Sí. Metal Chris. Y se vuelve invulnerable. Y cuando tienes una habilidad al máximo. Puedes transferírsela a otros personajes. Entonces. Lo que hago ya. Es llevar una habilidad que te vuelve a ti también invisible. Y esa. Y otras cosas. Entonces cuando ya estás muy desesperado. La tiras. Y te... Es la única forma a veces de salir vivo de ahí. Te vuelves invulnerable o invisible. Y te dicen. Y salgan unos pitotes en el raid. En fin. Espectaculares. Que bueno. En... 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 En materia de enemigos. Pues... Está el primo aquel de Nemesis también. ¿No? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí. El Neil. Muta. Y en fin. Kler tiene una mala suerte con los novios. Pero cuenta la historia desde el principio. Espectacular. No. Pues es uno de los personajes allí. Todos los personajes. Prácticamente todos los secundarios. Acaban mal. Eso ya lo vais a ver. Todos acaban mal. Ay. Es fulano. No sé qué. Pues vamos a hablar de la fulano. Da igual si fulano muere. Todos se van a su casa en bolsa de plástico o peor. Así que... Pues uno de ellos es este tipo. Que es bastante cabrón. Y de hecho es ahí donde se produce el cambio de final. Cuando te enfrentas a él. Al Neil este. Creo que era... Si no recuerdo más. Al final del capítulo 3. Del episodio 3. Era el jefe de este capítulo. Bueno. Pues... ¿Qué pasa? ¿Cómo se cambia de un escenario a otro? O sea. De un final a otro. Pues antes de enfrentarte a él. Bueno. Durante el juego te van contando que si Moira tuvo un incidente. Que si no se iba bien con su padre. Porque de pequeña le cogió un arma. Y le pegó un tiro sin querer a su hermana. Ya sabéis. Estas cosas que no pasan nunca en Estados Unidos. Porque las armas no son frecuentes allí en absoluto. Entonces pues... Le cogió la pistola a Barry. Pues... A su hermana más pequeñita. Pues le dio un tiro. Luego se salvó la... Menos mal. La pobre. Pero claro. Moira quedó muy trapatiza con ello. Y dice. Entonces no quiere tocar un arma. ¿Eh? Por eso no... No lleva un arma y va con una palanca. Porque se niega a usar armas. Se niega a usarlas. Entonces pues bueno. Llega esta secuencia. En la que el... El Neil este. Se le echa encima a Claire. No seguirá buscando las llaves. A lo mejor se la han perdido. Y... Pues Claire está allí pillada. Claro. Y no puede moverse. Y... El bicho la va a matar. Y Moira está por allí esparcida por los suelos. Y... El juego... Te da la opción de coger la pistola de Claire. De que Claire coja su pistola. Y le disparen la boca al bicho. ¿Vale? Te sale el botón para coger la pistola. Y dispararle la cara al bicho. Y quitártelo de encima. Claro. Cuando tú juegas normalmente estás jugando con el personaje principal. Es decir con Claire. Y claro. Se te echa el bicho encima. Después de una batalla bastante épica. Porque el bicho es bastante cabrón. Y dices. Yo que lo único que quiero es matar al desgraciado este. Y terminar de una vez ya el capítulo. Porque es que es el jefe final de ese capítulo. Que es bastante largo. Que encima es el de los puzzles y tal. Pues en cuanto te sale el X para coger el arma. Y dices. Como no. Es un QTE. Como no le de. Me mata. Y lo que haces es que le das. Pam. El X. El A. O el que sea. Y en el momento que haces eso. Ya la has jodido. Ya ha sacado el fin de mano. Claro. Tú no sabes lo que está pasando con el otro personaje. Pero lo que está pasando con el otro personaje. Es que Moira está allí tirada a lo fondo. Y va arrastrándose. Hacia la pistola. ¿De acuerdo? Y te da un rato. Tarda bastante. Tarda bastante. Porque es lenta de cojones. Va arrastrándose. Andando yendo normal. Va arrastrándose. Pam. Pam. Entonces. Para que te salga el final. Bueno. Tienes que resistir en la tentación. De darle al botón para que Claire se cargue al bicho. Y dejar que sea Moira la que lo haga. Vale. Entonces ella coge la pistola. Se carga el. Al mosto este. Tiduea bastante. Sí. Porque le viene el flashback de cuando lo estoy. Y tal. Se carga al mosto este. Y supera digamos su. Trauma con las armas. ¿De acuerdo? Pero claro. Es que no te explican nada. No te dicen nada. Y el que lleva. A nosotros nos pasó. Si tú estabas jugando con Moira. Y me dices. Ay. Voy a ayudarte. No sé qué. Y si está aquí el bicho. Pum. Le doy con el X. Con el arma y tal. Pues si no me va a matar. Y lo hicimos así. Y es lo que le pasa a todo el mundo. Todo el mundo llega. Coge. Le da el X. Ala. Lo que sea. Se carga el bicho con Claire. Y ya está. Y le sale directamente el final malo. Y en el final malo. Pues Moira va para adelante. Muere. Y claro. La gente flipa. Hola. Se lo han cargado. Se lo han cargado. La hija de Barry. Mira pobre Barry. Qué pena. Pues sale Barry allí llorando. Y tal. No sé qué. Ay pobrecito. No sé qué. Qué tramón. Que no sé cuántos. Es que es el final malo. En el final malo del Resident 1. Moría Barry. Le daba las fotos de la familia y tal. En uno de ellos. De los finales malos. Pero es que en el final bueno. Pues se salva. Pero yo tampoco que lo entiendo demasiado. Porque dices. Vale. Sí. Claro. Moira supera el trauma. Ya puede volver a usar armas. Y. Y por eso se salva. Pero es que el problema es la ejecución. Porque Moira muere o muere. O no muere. Y nada que no tenga que ver con. Armas. Sí. En cierto modo sí. Pero. No. 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 En cierto modo. No. Al final del juego. Tú vas escapando con Claire y con Moira. Por una torre que se está derrumbando. Entonces. Llegas a un sitio. Claire salta. Moira se queda. Pedrono en la cabeza. Ha palmao. Ha palmao. Y ha palmao. Le ha caído una piedra a la cabeza. No tiene nada que ver con armas. Una piedra a la cabeza. Se ha quedado allí aplastado. La han aplastado. Las piedras. Entonces claro. No le queda más remedio que salir. Y saltar. Y adiós. Pues si no muere ella también. Esto pasa en las dos. En las dos historias. De hecho solo cambia el final realmente. Lo que es la secuencia final. Pasan las dos. ¿Por qué Moira haya superado su trauma sobrevive a que la aplasten las piedras? Es que lo que pasa. Te explico. Bueno. Tú lo sabrás. Tal y como yo lo interpreto. Es que las piedras la aplastan en las dos. Pero en las dos. Ya enlazando con el capítulo extra. En los dos viene el viejo y la salva. La saca de las piedras y la cuida. La diferencia está en que cuando el viejo muere y Moira se queda sola. El viejo que ya dice es el Eugenie. Este es un personaje que te encuentras a lo largo del mundo. Cuando ella se queda sola en la isla sin el viejo que la proteja. Si no ha superado su miedo a las armas no es capaz de defenderse. Sí, bueno. Supongo que se refiere a eso. Pero eso luego en el capítulo extra de Moira vemos como ella con este viejo que llama... Que se le huye ni este. Que es un habitante de la isla. Se ve como ella con él va cazando bichos y tal para sobrevivir. Pero yo no creo que hubiera muerto igualmente. No creo que el tío lo hubiera dejado morirse. O sea, está un poco cogida por los pinzas. Haz lo que dices que Moira en los dos casos sobrevive a lo de las piedras y el otro la encuentra y tal. Entonces el que sepa utilizar armas o no, que sea capaz de utilizar armas o no, es lo que marca la diferencia. Pero nunca se llega a ver eso. No dices, no, es que ha muerto porque se ha ido con el otro de caza y no ha sido capaz de cazar un conejo. Y se ha muerto de hambre. No, pues el otro hubiera dado cuenta. Aparte que no, pues es lo que te digo, que no tiene sentido. Pero es que el problema es una vez que muere el otro, porque el otro muere en el capítulo extra. Pero muere al final. Muere al final del capítulo extra. No sé, el caso... Pero suponiendo que sea en el final malo, que no lo cubre el capítulo extra, él sería muy bien igual. Y él ya no sería capaz de cazar ni de... Sí, que entiendo a lo que te refieres, pero que está demasiado cogido con pinzas y no está explicado. Entonces pues queda un poco raro. O sea, ya de por sí el mecanismo para activar un final u otro es... Como mínimo confuso o poco explicado. Pues encima eso también tampoco es que quede muy bien. Podría haberse hecho mejor. La verdad. Por lo menos más claro. Pero bueno, si os sale el final bueno, pues... Al final se muere. Se salva. Y... Todo acaba bien. ¿Eh? O sea que... Según lo que hagáis. Y además veis el enfrentamiento final verdadero. Con esa Claire, con ese traje raro. Porque prácticamente parece un recolor de él normal. No sé, es una cosa muy rara. Y en fin, pues... Esas son las partes de spoiler de la trama. No, no has contado la trama en sí. No, la trama en sí... Pero tampoco le tiene demasiado que contar. Hombre, sí, tiene... Yo creo que se le puede sacar punta. Está el tema del virus Phobos este que no... Es un virus interesante. Que no se ha vuelto a usar. Claro, porque era el último antes del 7. Pero que se puede tener sentido. Está lo de Natalia. Y las teorías que pueden surgir a raíz de Natalia. No, por eso digo... En la trama, sí. En lo que pueda pasar después o venir después, hay 100 cosas. Pero en lo que sea spoiler de la trama en sí, no hay mucho más que contar. Lo que dice ella es eso. El virus Phobos este que se lo inoculas a alguien y según su nivel de miedo, pues muta o no. Si llega a un nivel de miedo alto, pues... Se te va a formar un monstruo y la palma. En vez de ser un monstruo. Y está la... La... Lares Wesker esta. Que es la mala que es... Se supone que es hermana de Wesker, pero no es hermana biológica. Es decir, es uno de estos niños Wesker. Ya se hablaba en el Resident 5 que se supone que había muerto, pero no. Pues está ahí. Y esta es la villana del juego. Entonces ahí es donde entraba lo que decía al principio. Que es a lo que iba ya ahora. Es una buena villana, ¿eh? Un poquito hija de tu madre. Sí, bueno. Es una Wesker, por así decirlo. Pues cuando iba a salir el juego, se veieron fotos por ahí de Wesker. O sea, había una foto de Wesker. Que se filtró del juego y se le veía a él. Albert Wesker. Albert Wesker. El de 5. Entonces, claro, el miedo que había era... No habrán sido capaces de resucitar a Wesker. Porque la gente lo pedía mucho. Hay como ya resucitaba a Wesker la que han liado. ¿De acuerdo? Y luego se veía encima... Anunciaron que se podía jugar con él en el modo raid. Es decir, el modelo estaba en el juego y Wesker iba a estar en el juego. Y ya empiezas. Hay madre la que han liado. Porque claro, en el momento que resuciten a Wesker se carga la trama de 5. Porque toda la gracia del Resident 5 está en ir a matar a Wesker. Y que el final de Resident 5 sea matar a Wesker. Punto. Y se acabó. Ya no hay más Wesker. Entonces, el día que lo resuciten se cargan eso. ¿Vale? Pues entonces estaba ahí esa controversia a ver qué pasaba. Y algunos pues estaban soltando spoilers en plan... ¡Ay! ¡Qué Wesker! ¡Qué ha vuelto Wesker! ¡Qué no sé cuántos! Y pues se lió parda con aquellas épocas. Pero al final no. No. Wesker se limita al modo raid. Que no es canon ni de una historia ni nada. Es verdad que aparece en una foto. Con la hermana esta. Que no es hermana directamente. Pero con ella. Y lo que pasa es que sale ella. Alex Wesker. Que si mal no recuerdo. A Alex Wesker lo mencionaban en juegos anteriores. Pero no decían que era una mujer. Lo acabo de decir. No. Lo he dicho. Que se la mencionan en Resident 5. Pero que se supone que había muerto y tal. Y no se especifica que sea una tía. Porque Alex puede ser nombre de hombre o de mujer. Eso. Que Barry la llama... ¿Cómo era? Alex Wesker. Hay un momento... Es un fallo de doblaje. Pero bueno. Hay un momento que Barry la llama Alex Wesker. No sé por qué. Pero Alex Wesker. ¿Qué dices Barry? ¿No te has aprendido todavía el nombre de tu antiguo capitán? Pues eso. El doblaje hombre. Tiene algún fallejo como este y tal. Pero dentro de lo que cabe está bien. Yo creo que las voces están bien elegidas. Especialmente el de Moira. Yo creo que el doblaje de sí será mejor. El de los Revelations. Se nota el tema del presupuesto. Y está menos eso. Pero los actores y esos están bien escogidos. Lo que dices tú. Les pega la voz que tienen y... Está bien. O sea que el doblaje en castellano. Y eso bien. Pues eso. El tema de trama tampoco es que haya mucho más. Estaba el giro este de Alex Wesker y tal. Y saber si estaba Wesker. Porque yo me lo pasé todo el juego. Diciendo. Verás cómo salga Wesker por aquí ahora. Albert. Y nos la lie parda. Con la trama. Y al final no. O sea. El pilar aliviado ahí. Uff. Es algo. Y bueno. Luego está lo que dices. La parte que comentaba yo antes. De qué pasa después. Porque se supone que esta niña Natalia. Pues no es muy normal. Digamos que es una superviviente de... De Terragrigia. Del Revelations. Eso lo metieron con calzador para conectar con el primer Revelations. Porque podría haber sido de... De cuenca. La niña esta. Entonces la Alex Wesker esta la quiere utilizar para... Digamos revivir. ¿No? Trasplantar su mente a ella. Y de ahí vienen todas las paranoias de la niña. Y los poderes de la niña y demás. Entonces al final lo que te dan a entender. Es que Alex Wesker. Aunque muere en el juego. Ha conseguido trasplantarse a la niña. Y esta niña que se ha quedado solita en el mundo. Es adoptada por Barry y su familia. Y se queda ahí. Y se queda ahí. ¿Eh? O sea que Alex Wesker... Puede ser que esté ahí. Esa sonrrisilla maligna al final del juego. Pero... Puede ser que no. Entonces no sabemos si Capcom va a tirar de ese hilo. O qué va a hacer. Lo mismo se lo guarda para dentro de 10 años. O lo mismo no lo vuelve a tocar. Que es lo más probable que ya lo han hecho más de una vez. ¿Eh? Así que quién sabe lo que hará Capcom. Con estas cosas. Y... Bueno pues... Con Moira pues lo que digo. Se salva o no se salva. Se reconcilia con Barry. Si se salva. Y... Si no muere. Si no la picha. Y... Pues todos felices y comieron perdices. Y ya está. Y al final del juego sale una pequeña secuencia. De Claire hablando con Pierce. O sea con... Bueno con alguien. Cerca a una pisa. Dile a Pierce que cuide de... De Chris. O sea se supone que conectando con el Resident 6. O sea es antes del Resident 6. Que por cierto dice Pierce. Cosas del doblaje. Dile a Pierce que cuide de... Refiriéndose a Chris. Pierce para que os quiero. Vamos que... En fin. Pues eso. En tema futuro. Yo a Barry no sé si lo vamos a volver a ver. Porque en tema de edad pues... Debe tener sus añetes. Pero vamos si en este se lo han pasado por ahí mismo. Pues puede volver a pasar. Hombre en este tiene la justificación de que va a salvar a su hija. Ya. Pero bueno. No sé. El... El... Moira. Podrían volverla a utilizar. Perfectamente. Y a Natalia pues seguramente también. Y en cuanto a Claire. Pues después de todo lo que le pasa. Y todo lo mal que le pasa y demás. Se acaba tan fresca como siempre. No parece que haya mucho... Que le afecte a su vida normal. O sea no parece que vaya a tener consecuencias en un futuro. Decir que al principio del juego explica que tanto Claire como Moira no están en la BCA. Eso están en una asociación. No pero eso. Eso es de Resident Evil de generación. Es que conecta directamente. Todo el rollo este de Terrasé y toda esta gente y tal. Viene de la película de Resident Evil de generación que lo pusieron ahí. Que ya Claire decía que había dejado las armas por así decirlo. Y que había optado por enfrentarse al bioterrorismo en plano NG. Ayudando a la gente, a los afectados y demás. Sin pegar tiros. Pero bueno aquí se vuelve a pegar tiros porque le hace falta. ¿No? Pues Moira es también de esta organización. Probablemente por llevar la contraria a Barry. Que no quería que se metiera ahí. Pero. Pues ahí viene. O sea si queréis enteraros bien de la trama. Vais a tener que veros la peli de degeneración. Resident Evil de generación o no de generación. Como prefiréis. Esa la vais a tener que ver. Si no pues no vais a entender quiénes son estos de Terrasé. Que luego hay un montón de personajes secundarios. Que no. Yo es que no sé. O sea están por allí. Los típicos de película. Que sabes que van a morir todos. De hecho mueren. Pues. Están por allí varios. Y son bastante olvidables. De los más destacables de Pedrito. Porque se convierte en el bicho en sí. Hasta que luego te dejan jugar con ellos en el raid. Que no entiendo para qué. La gente pedía mucho que metieran personajes conocidos en el raid. Porque ya digo. Están los protagonistas principales. Está Jill. Está Claire. Del Revelation. Está Leon. Está Chris. Están todos. Pero está Wesker. Luego está Hulk. Venía la gente y decía. Oye pues mete a Rebecca. Mete a Pierce. Mete a Seba. O personajes de otros Resident y tal. Metieron a estos. Personajes secundarios. Ahí. Que ya tenían hechos. Tenía el modelo metido y. Y tal. Luego metieron algunos personajes más por actualización. A modo de actualización. Guatuita. Metieron a Rachel. Del primer Revelations. Y. Metieron alguna cosa más. Yo lo que no entiendo. Es que pinta ahí el oso ese. El Lottie. Pero ese es del capítulo de la niña. Si. Ese es el osito que lleva la niña. Natalia. Pero como me pones eso para jugar con eso en el modo raid. Vale. Me encanta. O sea pudiendo. Pudiendo poner yo que sé. Algún personaje que pidiera a la gente y tal. Me ponen a eso. El problema es que no se puede jugar con él. Yo las veces que lo he intentado. Dicho. Quita. Sape. Porque es que el problema es que si un personaje normal mide esto. El jodido oso mide esto. Y tiene una cabeza así. Y coge toda la pantalla. Y no ves una mierda. O sea. Tú solo ves el cabezón del oso y no ves venir a los enemigos. Entonces es bastante molesto. Y no contentos con eso pusieron un segundo oso. En plan navidad. Como regalo de navidad. Pusieron un segundo oso. Pero bueno. Es un descojón. Y con el osito de peluche reventando gente. Yo antes de poner el segundo oso hubiera puesto a Tofu. Como son skins básicamente. Y esta hunk. Pues habría puesto a Tofu. Guiño al Resident 2. No sé. Cosas de Capcom. Pero bueno. Por lo menos eran gratis. ¿No? En fin. Pues nada. Queda alguna cosa más materia de spoilers. De hecho. Conta resumidamente la trama desde el principio. Que no has contado a que viene el rollo. Pero es que entonces. No sé. Le quito toda la gracia. Nada pues. Pero si se supone que ya lo han jugado. Pero es que si ya lo han jugado ya la saben. ¿O no les importan los spoilers? Nada pues es eso. Básicamente secuestran a Clare y a Moira. En los de Tarasiveste. El Alex Wesker esta. Pues supongo que también un poco por vengarse de Chris. ¿No? Por el tema de Wesker. Y para utilizar los experimentos estos del virus. De Fobos. De Fobos este. Tema de miedo. Que lleva las puseritas estas. Se van poniendo rojas. Según. Se van cagando de miedo. ¿No? Y por eso en el juego. Hay tantos momentos que intentan asustarte activamente. Sí. Porque es que de hecho lo que están haciendo. Es intentar asustar a los personajes. Para que muten. Y sí. Y claro que también te asustas. Pues eso. De hecho. Bueno. El tema de los prescriptados. Tiene alguna secuencia de estas. Ya con el Resident 6. Empezaron a meter secuencias prescriptadas. Que a mí personalmente no me hace ninguna gracia. Pero por lo menos en Resident 6. No interferían realmente en el juego. No te hacían daño. Cosas así. En este sí. Este por ejemplo. Cuando te encuentras al primer afligido. Que te coge siempre sí o sí. Te mete una hostia siempre sí o sí. Y te deja la vida tiritando. Siempre. Y eso. Pues no mola. Y encima es lo que hicieron luego en Resident 7. Estos prescriptados. De que te cojo y te follo la barra de vida. Porque sí. Sin que puedas moverte ni hacer nada. Pues esas cosas no tienen ni puñetera gracia. Pero bueno. Cosas que pasan. Que sí. Que luego te ponen una hierba. Acto seguido. Para que te curas corriendo. Pero. No mola. ¿Qué era lo que decíamos de trama? ¿Que quieres que resuma la trama? Sí. Un poco por encima. Pues eso. Las llevan a esta isla. Y es donde está precisamente ese nexo con Code Verónica. De hecho están ahí encarceladas. Y salen. Pues como pasa con Claire en Code Verónica. Y pues tienen que escapar de la isla. Y les va pasando pues toda clase de historias. Porque a la Europa del Este. Es importante decirlo también. Porque la ambientación mola. El rotito. Sí. Es como muy soviético. Sí. Todo. Todo muy soviético. Y... Bueno. Es la música del Tetris. Pues la Les Huesker esta. Pues les va puteando. A lo largo de todo el juego. Que luego empiezas con Barry. Que es tiempo después. Barry va a rescatar a Moira. Por fin encuentra donde está. Encuentra la isla esta. Y nadie va a llegar a la isla. Se encuentra Natalia. Dice. Y esta niña que puñetas hace aquí. Sola. Claro. Natalia. Está recluida. La Viana está haciendo los experimentos estos de transferencia. Para que a Les Huesker se convierta en ella. Porque al final del... Inoculándole el virus. De la campaña de Claire. De una sepa distinta era. Sí. Al final de la campaña de Claire. Ales se suicida. Pensando que va a renacer. Que su conciencia se va a transferir a Natalia. Pero no es así. En vez de eso. Muta y se convierte en un monstruo. Bastante feo. Y se pasa todo el tiempo intentando. Luego con Barry intentando meterse otra vez en la niña. Que veremos a ver si no lo consigue o no. Lo de mola porque es con Barry. Cuando vas con Barry. Ha pasado el tiempo. Y se notan estos cambios. Por ejemplo los afligidos. Que están ahora. Son zombies. Hay podridos y demás. Cosas que has hecho con Claire. Es como los dos escenarios del Resident 2. Pero con un margen de tiempo bastante notable. Entre ellos. Cosas que has hecho con Claire. Pues influyen cuando juegas con Barry. Está bastante chulo. Y claro. Si un lo que hayas hecho. En la secuencia esta con Moira. Con Moira. Cuando juegas con Barry. Pues al final del todo. Se salva a Moira o no. Y no hay más. La trama es básicamente eso. Un montón de personajes secundarios que mueren. Es típico personaje secundario. Que te crees que fuera y al final es malo. Película de terror también. Típico giro. Porque si no meten un giro de trama en un Revelation. Revientan. Pero por lo menos aquí hay uno o dos como mucho. No como en el primero. Que era continuamente giro de trama. Giro de trama. Giro de trama. Pero bueno. Ya está sobrando un poco. Giro de trama. Giro de trama. Giro de trama. Venga hombre. Que más mareado. Pero bueno. Aquí por lo menos están más contenidos. No sé. ¿Algo más que quieras tú de spoilers? No. Yo creo que hemos tratado todo bastante bien. Eso. Lo que ya has comentado antes. De la posibilidad de que la historia de Resident Evil en general. Pueda seguir con Natalia como villano. Sí. Si antes del Resident 7 yo te habría dicho que sí. Pero no sé. Capcom ha dicho que quiere retomar las historias de los personajes. Que quiere volver al cauce que estaba siguiendo. Por lo menos en el tema argumental. Pero. Dios que no sé. O sea. Es un paréntesis el 7. Pueden hacerlo perfectamente. Que sí. Sí. Poder pueden. Pero es que. No sé. No sé por dónde va la tira. No lo sé. Que lo bueno. Por lo menos el 7 no estorba apenas. Bueno. Está lo de Chris. Ya. Lo de Chris. Bueno. Pero vamos. Al final queda más bien como un rediseño. Más. Y punto. Un rediseño estético. Como le hicieron a Jill en el Rebellion. Que en fin. No sé. Veremos a ver si lo continúan en un futuro. Yo quiero un Revelations 3. Quiero un Revelations 3. Que ayude a conectar el. Por lo menos rellenar un poco el vacío entre el 6 y el 7. Que en circunstancias normales. Pondrías la mano al fuego de que lo iban a hacer. Pero ahora mismo la cosa. Yo creo que sí lo acaban haciendo. De hecho ya lo he dicho yo muchas veces. Que me da que va a ser con Rebecca. Porque. El primer Revelations era con Jill. Que era la portada azul. ¿Se acordáis? Segundo era con Claire. Yo pronostiqué el Revelations 2. Y pronostiqué que iba a ser con Claire. Y que la portada iba a ser roja. ¿Te acuerdas que lo dije? Sí. Dije. Me da a mí que en el Revelations 2. Vas a llevar a Claire. Y la portada del juego. Va a ser parecida a la de Luna. Así con el ojo y tal. Pero roja. Yo se lo dije mucho antes de que se anunciara. Esta es tu testigo. Es verdad. Y. No sé. Parece como que en los Revelations. Le gusta poner de protagonista. A un personaje femenino. Que esté un poco perdido. Y el color asociado a ese personaje. Utilizarlo para la portada. Entonces. Pues mira. Pueden hacer un tercero con Rebecca. Con la portada sí en tonos verdes. O a lo mejor. No sé. Con Seba en tonos dorados. O no sé. O algo así. Oye. Y el color suyo es el azul. El de Claire es el rojo. Rebecca el verde. Pues. Yo la verdad que un Revelations 3 con Rebecca de protagonista. Además ten en cuenta que Rebecca ha vuelto entre comillas en la película. Igual que Claire volvió en la película. Exactamente. Que esta película última de Resident Evil Vendetta puede dar pie a ello. Que ese Revelations 3 sea continuación de Vendetta. Y llevamos a Rebecca como brutal protagonista. Yo desde luego lo firmaba. Y si me lo hacen como este. Pero con. Bueno. A ver si meten un poquito más de presupuesto. Y con un modo Raid. Yo lo firmo. Así que a ver si sale ese Revelations 3. Que. Por favor. Espero que tenga la jugabilidad de los otros Revelations. Es decir. La jugabilidad moderna. Vale. Ya un poquito de experimentos. Pues ya está. ¿No? Ahora si te ha quedado gusto. ¿No crees que nos hemos dejado más spoilers? Creo que no. Bueno. Yo creo que lo hemos cubierto bastante bien todo. Y. Y ya digo. Muy recomendable este juego. Sobre todo para aquellos que. Que el 7. O sea. Deja un poco como diciendo. Me he esperado otra cosa. Por lo menos un Resident más normal. No tradicional. O más normal. Pues esto os va a venir muy bien. Si no lo habéis jugado ya. Y. Hombre. Pues. Yo creo que en Switch. Que no tenéis otro Resident. Tenéis los dos Revelations. Pues es una buena forma de. Iniciarse la saga. O retomarlas y la vives. ¿No? Que en su momento fue un poco guarrada. Que no lo sacasen en Wii U. Cuando podrían perfectamente haberlo sacado. Sí. Pero este juego no salió en Wii U. Porque el Revelations 1 vendió una mierda. Especialmente en Wii U. Te esperas una putada. Haciendo Revelations 1. Habiendo empezado su vida. Como un cursivo de 3D. Y bueno. Y lo saquen en Wii U. Ya. Ellos dijeron que en 3DS no lo sacaban por cuestiones técnicas. Tampoco lo veo yo tan alejado de las capacidades de 3DS. ¿No? Con un poquito de downgrade. De hecho el de Wii U no aprovecha ni mucho menos las capacidades de Wii U. Parece de PSP. O sea que. Pero bueno. Y está claro que lo del Revelations 2 en Wii U fue por la baja mental del primero. Pero fue un poco putada. La verdad dejaron ahí abandonada Wii U. Ahora supongo que lo compensan con este de Switch. Claro. Menos mal. En fin. Menos de una piedra, ¿no? Pues nada más. Yo ya digo. Muy recomendable. Cualquier versión. Yo por experiencia propia y por lo que os lo he preguntado por ahí. Parece que es la versión más estable de la de Play 4. La de One tampoco parece que vaya mal. Pero esta es la que dicen que es más estable. Y yo la he visto relativamente bien. No es enta de problemas de estos deparones y tal. Pero. Pues este puede funcionar bien para que lo pongáis. Y nada más. Ya el siguiente vídeo de Resident Evil será el último del repaso de la saga. No el último de Resident Evil. Por ejemplo. Será un tema recurrente por aquí. Ya lo sabéis. Aunque no tanto como ahora. Porque de que vas a hablar una vez que acabas el repaso de la saga. Y ya has hablado como lo hiciste. Ya no buscaremos cualquier excusa. ¿No? Que no existe personaje por ejemplo. No sé. Cosas así. Ya. Aunque sean vídeos pequeñitos de viernes. Algo de eso sacaremos. Pero bueno. Ya con el próximo de los spin-off. Cerraremos. Que del mismo vídeo meteremos el Gaiden. También los Survivor. Los Chronicles. Y los Outbreak. Y por supuesto también el Operación Raccoon City. Y el Umbera Corso. Vamos a hacer un popurrí de los otros Resident Evil. Los alternativos. Para cerrar este repaso a la saga. ¿No? ¿Te parece bien jefa del canal? Me parece bien. ¿Algo que quieras añadir al final? ¿Un mensaje último? Por favor. Mandarme cosas para el vídeo de los 10.000. Vídeos sobre todo. Saluditos en vídeos. Es lo que más me interesa. En el vídeo que tengo subido en el canal donde los pido. Está ahí la manera en la que tenéis para contactar. Tampoco hace falta que sea molado. Y si os da vergüenza salir en cámara. Pues habláis audio nada más. Que os jale. Ok. Pues ya está entonces ¿no? Pues nada más. Nosotros por nuestra parte ya está todo dicho. Nos vemos en futuros vídeos. No sé si a subir alguno a lo largo de la semana. Y... Pues ya está. Sorpresa. Esta es la caja de las sorpresas. Nunca se sabe bien lo que vamos a subir. Ni de qué. Pues bueno. Un saludo a todos. Esperamos que os haya gustado. Si queréis alguna pregunta. Alguna cosa de Revelations. Todos allí podéis dejarlo en los comentarios. Nos vemos en los siguientes vídeos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!